¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Fecha 16 del torneo nacional que ha iniciado este martes, que se juega este miércoles y que termina mañana jueves. Y aquí en Teletica tendremos el primer servicio de esta fecha porque estaremos con el partido entre el Zapriza y Pérez Celedón. Pero mañana tendremos al Carmelita contra Herediano. La fecha inició este martes con una buena victoria del Santos y aquí la vamos a repasar de inmediato para irnos en algún instante más al estadio Ricardo Zapriza. Entonces, ayer ganó el Santos, le dio la vuelta al marcador, perdía 1 a 0, hizo mucho el Santos para tal vez no ir perdiendo, pero bueno, reaccionó, lo hace bien y se lleva la victoria. Zapriza se enfrenta a Pérez Celedón en partido que va a encontrar a un líder ya. Puede ser Zapriza que se confirme en esa posición o Pérez que se lo arrebate ya que Pérez es el segundo. San Carlos-Grecia también se juega mucho. Quien se juega demasiado es Grecia porque Grecia tiene seis partidos sin ganar. Seis partidos con solo tres puntos. La Liga contra Limón. La Liga hoy con mucho joven. Hubo una alineación que tal vez no es la habitual, pues bueno, enfrentará este partido entre Limón que es un rival complicado. Carmelita ya no queda para mañana. Lo mismo que Guadalupe ante el Cartaginés. La tabla de posiciones entonces. Zapriza es líder con 29 puntos. Podría sacarle cuatro a Pérez Celedón, pero si es Pérez el que gana, podría sacarle dos puntos a Zapriza llegando a 31 y Zapriza quedándose en 29. Eso lo veremos. Grecia tiene 25 puntos y se enfrenta a San Carlos. Duelo por el tercer lugar. Puede quedar todo igual con un empate. Puede tomar alguna ventaja a Grecia. San Carlos es local, lo que le da mayor crédito para dar una victoria. Ya la Universidad de Costa Rica se detuvo. La Universidad de Costa Rica pudo haber llegado a 26 puntos, pero se queda en 23 con la derrota de ayer. Quien tiene hoy una oportunidad, o tendrá una oportunidad mañana para poner un poco de presión es Cartaginés. Necesita Cartaginés sumar puntos. La siguiente parte de la tabla nos muestra al Santos que se queda en 19. Herediano que jugará esta mañana. La Liga que necesita puntuar a como dé lugar para mantener viva la matemática. Guadalupe tiene 16 puntos. Limón tiene 15 y Carmelita está en 7. En el tema del descenso también hay una fecha realmente importante. Santos tiene 44 puntos. Se aleja 13 de su último lugar. Guadalupe se queda en 39. Podría alejarse con un triunfo mañana. Limón está expectante. Limón necesita sumar contra la Liga para tratar de alejarse. La UCR no lo pudo hacer y Carmelita mañana enfrentando a Herediano podría darle caza, pero claro, es contra Herediano y no se antoja una tarea fácil para Carmelita. Keylor Soto será titular hoy con el equipo de los Guerreros del Sur. Francisco Rodríguez no marcó ayer. Diego Estrada, pues seguimos a la espera de Diego Estrada. Roque Rojas podría aparecer en cualquier momento. Arrieta será titular hoy con esa prisa. Y Condega marcó ayer para llegar a seis tantos en el goleo de nuestro campeonato. Una breve pausa y ya regresamos para irnos al estadio Ricardo Zaprisa. Así se ve el reducto morado. Hoy es un duelo por el primer lugar, por el liderato entre los morados y los Guerreros del Sur. Zaprisa juega Pérez Celedón. Hay noticias, Gustavo. Zaprisa ha confirmado al portero. Un portero de experiencia, pero con poco ritmo. Y ojo que Pérez Celedón hace una variante bien importante. Me parece que Pérez Celedón saca las torres y mete hombres muy rápidos para presionar al Zaprisa en la salida y contragolpearlo. No sé si la interpretación que hago la compartir. Adelante, Tavo. Buenas noches. Jorge, buenas noches. Un poco lo hablábamos en Teletica Deporte Radio. Estamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en los 91.5. Acerca de estas posibilidades. Yo sí, a ver, yo no soy técnico, ni soy el técnico de Pérez, pero yo hubiera preferido la combinación de tener un hombre veloz como César Elizondo y siempre apostando a una torre como Lauro Casal para tener dos opciones de juego. Pero bueno, ya se ha decidido, como bien lo decís, por una de esas circunstancias el técnico José Yacone. Hay que recordar también una circunstancia importante para el Zaprisa el día de hoy, además de lo que anunciábamos ya en el avance de Telenoticias, que Zaprisa tendrá a Kevin Briseño como arquero titular. Hoy Zaprisa tiene las siguientes bajas. Alejandro Gómez y Eilon Haden, que están suspendidos con cinco partidos. Ricardo Blanco tampoco estará porque está suspendido con tres partidos. Rubilio Castillo no estará porque está convocado con la Selección Nacional de Honduras. Randa Leal y Aarón Cruz tampoco estarán porque están convocados con la Selección Nuestra. Aubrey David tampoco estará porque está convocado con la Selección de Trinidad y Tobago. A Juan Busto Colobio todavía le hace falta por lo menos una semana más para recuperarse de su lesión. Y John Jairo Ruiz, que también está lesionado. Así es que no son pocos los lesionados y los ausentes en el Deportivo Zaprisa y por eso un día como hoy es bueno repasar también quienes van a estar en la suplencia del Deportivo Zaprisa. Daniel Rojas, Jostin Salinas, Jekyll Medina, Luz Estuvar Pérez, Manfred Ugalde, Randy Chirino y John Jairo Ruiz. Aquí está Marcela Trejos, que es la encargada de la parte comercial del Zaprisa. Hoy le rinden homenaje también a un soporte comercial que tiene el Zaprisa. Marcela, bienvenida. Correcto. Hoy el dedicado al partido es Protecto, que ha sido un aliado comercial importantísimo para nosotros durante los últimos años y estamos muy contentos de tenerlos acá. Don Nelson, ¿verdad? Don Nelson. Don Nelson, bueno, usted es un patrocinador importante del Deportivo Zaprisa y yo digo que más allá de eso siempre ha de ser bonito que le dedique un partido a uno. Claro, muy agradecido con la gente del Zaprisa y también muy contento de ser parte de este proyecto hermoso del Zaprisa y estar apoyándolo siempre con nuestros patrocinios. Listo, que lo disfruten. Aquí está Walter Centeno Correa hablando con el presidente del equipo, Walter. Por cierto, ahora había su hijo, cada día se parece más a usted. Pasó por acá con una ya que es parecida y el caminado parecido. Menos el fútbol. No, el fútbol dice que es mejor que usted. Sí, ojalá, ojalá. No, y lo he escuchado, tiene conceptos futbolísticos, incluso lo critica, le cuento. Me critica mucho. No critica. Walter, bueno, usted se decidió por diseño, obviamente es usted el que tenía que decidirse, pero ¿cuál criterio utilizó para escoger un futbolista con más experiencia ciertamente, pero que desde el 23 de diciembre no tiene participación? Bueno, más que todo fue una decisión de, meramente, de todo el cuerpo técnico. Mora, que es el encargado de los porteros, que lo conoce más. Pier también. Porritas también. Entonces, por ahí optamos más que todo por eso. Ahora hablábamos con Jorge Martínez, que nos llama la atención de la alineación de Pérez Celedón. Ellos generalmente usan una o dos torres, ¿verdad? Arriba, pero en esta oportunidad, pues, solo, sí, yo hay cel y apuestan mucho por la velocidad. Le van, lo van a apretar en la salida, Walter. Sí, sí, ya sabemos de eso. Ya es muy dado en el fútbol nacional ahora. Porque esa prisa falló ante Heredia, pero bueno, es parte del riesgo que usted corre y usted lo asume. Sí, 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 por supuesto, es parte de eso. Eso se trabaja. Eso se trabaja. En el momento que también saquemos la bola limpia, ellos quedan expuestos, así que ese es un juego de poder. Es así el fútbol. Gracias, Walter, muy amable. Walter Centeno técnico del Deportivo Zapriza y ahí ustedes ven a los muchachitos también del banquillo del Deportivo Zapriza, que como les dije, es importante. Roger, que está Roger Mora, el preparador de porteros. Bueno, para que nos diga, el nivel de Kevin hoy tiene que, si Walter apostó, porque está listo. Sí, sí, no, este, en esos entrenamientos que hizo previo al partido, este, nos demostró que está en un buen nivel, cero molestia, cero problemas y motivado, con muchas ganas de jugar, entonces, de ahí la decisión. Gracias, Roger. Muy bien. Roger Mora, el preparador de arqueros cuando ya salta a la cancha los equipos. Pérez de León, y aquí viene alguno de los suplentes del equipo de Pérez. Aquí está Lauro Casal, hombre importante. Bueno, no apostó por las torres. Bueno, a Joe Aysel Wright, pero no a vos, ¿verdad que has tenido oportunidad en algunos de relevo o en otros de titular? ¿Esperabas el titular hoy? Claro, claro, uno siempre espera jugar titular, pero bueno, el profe tiene su manera de jugar, su manera de pensar y analizar los partidos, entonces, él analizó de esta forma, quiere velocidad arriba y uno tiene que paracatar las órdenes del profe. Hoy es un partido por el liderato, ¿verdad? Y ya con el sido, claro, ustedes quieren quedar primeros para estar sembrados en la final. Sí, esa es la idea, esa es la idea porque tenemos equipo, venimos trabajando humildemente, entonces, la idea nuestra es llevar un punto positivo de aquí. Gracias, Lauro. Lauro Casal, delantero, importante del equipo de Pérez Celedón. Aquí está Zapriza en la cancha, aquí está Kevin Briceño. El último partido fue el 23 de diciembre, justamente la final, después se lesiona a Kevin y bueno, le toca volver así, sin calentar mucho, Kevin, pero tiene que estar listo. Sí, sí, así es. Por ahí, tenía muy pocos días de ya estar integrado, pero bueno, así son las cosas del fútbol, por una u otra razón, hoy me toca estar acá y bueno, ya cuando entramos a la cancha hay que olvidar todo y más que todo ponerle mucha mentalidad y mucho sacrificio para ayudar a los compañeros. ¿Listo para jugar con los pies? Porque ahora están con Centeno y ya viste cómo es el tipo de juego de él, ¿eh? Sí, sí, por ahí ya él nos ha explicado un poco, nos ha dicho lo que quiere, por ahí también he visto la idea de él, entonces bueno, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Gracias. Bueno, ahí los dejo para que continúen con los actos de protocolo, como ya ustedes escucharon, se rendirá un homenaje o se le dedicará el partido más bien a la marca de pinturas protecto que son justamente los patrocinadores del Zapriza. Aquí está César Elizondo, cancha buena para su velocidad, César. Sí, bonito, por dicha vamos a jugar en un buen terreno de juego y todo se presta para un buen partido. Gracias César, que ya también tiene muy medido el viento, me decía ahora, hacia el sector sur. Voy a ir a la parte alta del estadio Ricardo Zapriza y más. Ahí está Claudio Fabián Sija y también está nuestro relator de esta noche que nos brindará las formaciones de los equipos, Daniel Quiroz aquí en Teletica. Buenas noches Gustavo, buenas noches para todos los amigos televidentes desde Teletica Canal 7. Vamos con la alineación de Deportivos Zapriza, que esta noche acá en su estadio juega con Kevin Briseño con el número uno. Aparece Cristian Bolaños con el número dos, Alejandro Cabral con el cinco. Heiner Mora con el número seis. Johan Venejas con el siete. Marvin Angulo con el número diez. Michael Barrantes con el once. Juan Gabriel Guzmán con el número diecisiete. El argentino Mariano Torres con el veinte. Jairo Arrieta con el veintiocho. Y Luis José Hernández con el número veintinueve. Este es el equipo de Walter, el paté centeno. Para este juego que enfrenta Pérez Aredón, que aparece en la cancha con Brian Segura, que vuelve a jugar con el uno, con el tres Denis Castillo. André Francis con el número siete. Eder Munguío con el número ocho. César Elizondo con el once. Rafael Rodríguez con el número trece. Complementa José David Sánchez con el número diecisiete. Yuaicel Wright con el número veinte. Keylor Soto, el capitán, con el veintiuno. Mauricio Núñez con el número veintitrés. Y Luis Carlos Barrantes con el número veinticuatro. El equipo de José Yacone, o Yacone, para este partido de la fecha número dieciséis del campeonato nacional. Ahí va el árbitro central, que es el señor Cristian Rodríguez, y que va a ser asistido por Octavio Cara y José Montes. El cuarto árbitro del juego será Adrián Elizondo. Esta noche acá en el Ricardo Zapriza y Má. Hoy homenaje, Gustavo López en la cancha. Sí, ahí vemos a Marvin Angulo, que será el capitán el día de hoy del Deportivo Zapriza. Aquí está José Yacone, que me llama la atención, y lo mencionábamos ahora, hoy dejaste por fuera a dos torres importantes, aunque juega Yacel Wright ciertamente, pero siento que se le apuesta mucho la velocidad para apretar a Zapriza ahí en la salida, que falló en Terediano. Sí, bueno, los delanteros que les toca hoy tienen esas características. Nosotros analizando vimos que tal vez podemos aprovechar un poco la velocidad y tomamos esa decisión. Sí, va a apretar a la salida de Zapriza. O sea, yo creo que lo viste, ¿no? Sí, sí, igualmente es algo que nosotros venimos trabajando siempre, ¿no? Es algo de ahora, de tratar de neutralizarlo en la salida del rival, así que bueno, vamos a intentarlo. Y la clave, o el reto obviamente para ustedes no es clasificar, es quedar primeros, ¿no? Para estar sembrados en la final. Esa es la meta nuestra, quedar primeros y quedar primeros y quedar sembrados en la final para finalizar en el municipal, allá en Pérez. Gracias José. Ok. O sea, ya con el técnico del equipo de Pérez Celedón, aquí nada más para que se despeje la cancha como siempre aquí en San Juan Frío. Muy frío y muy mentoso. Don Daniel Quiroz Cubero, aquí en Telecica. Perfecto, gracias, Tavo, por el detalle. Ya están los jugadores en el terreno de juego. Ya se procedió a la rifa y también se cambia de sector deportivo Zapriza, que va a atacar de norte a sur. Acá en el estadio Ricardo Zapriza, cuando ya está prácticamente todo listo para el inicio del compromiso. Rápidamente, don Claudio Fabián Cicia. Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto grande estar compartiendo con vos esta noche, igual que con Gustavo y con todos los amigos televidentes y amigas. El agradecimiento de siempre por estar ahí acompañándonos. Bueno, ya estamos en la etapa del torneo, en la recta final de lo que es la temporada regular. Y estos equipos claramente optan en primer lugar, ambos con un modelo de juego diferente. Hoy, bueno, ya con lo que Gustavo nos advirtió, los entrenadores saben a qué juega el otro equipo. Va a estar bueno para ver ese duelo de poder que hay. Hay algunos cambios, algunas modificaciones, pero las ideas de ambos equipos son prácticamente las mismas que vienen desarrollando. Bien, todo listo ya. Tienen al señor Cristian Rodríguez, el árbitro central, fecha 16 del Campeonato Nacional Torneo de Clausura. Que usted va a disfrutar toda Costa Rica y más allá, fuera de nuestras fronteras, por su teletica Canal 7. Los últimos detalles con los asistentes del señor Rodríguez. Ahí conversa también con Adrián Elizondo, que es el cuarto árbitro. Ya pone su cronómetro en cero el señor Rodríguez. Y el pito por parte de Cristian. Y a lo que vinimos aquí en teletica. Es a prisa. Y es Pérez Ceredón en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. La pelota en movimiento por parte del cuadro morado. Y es ahora Cristian Bolaños el que hace control de balón dejando atrás con Cabral. Ahora Cabral para Juan Gabriel Guzmán, que aparece en la alineación estelar del deportivo Zapriza. De nuevo la buena noche, Claudio. Sí, bien Daniel. Acá estamos viendo ya algunas modificaciones. Barrantes nuevamente en línea de centrales. Y es Guzmán con la incorporación de Juan Gabriel Guzmán, que va a optar como jugar como volante de contención, aunque también tiene cualidades técnicas. Así que va a ser interesante el pressing de Francis por dentro. Al igual que Wright, los delanteros por dentro presenta Pérez Ceredón. Bueno, intentaba dejar la pelota al frente de Michael Barrantes. El balón había escapado ya. Y pasa a control del cuadro de Pérez Ceredón. Ahí tienen a Dennis Castillo, que es el que va a cobrar de manos para el equipo que dirige al señor José Jacone. Este cuadro de Pérez Ceredón cobrando Castillo al movimiento de su compañero que aparece de titular hoy, Andrés Francis. Sí, también va a apuntar que bueno, que Pérez Ceredón mete mucha velocidad por las bandas. Por un lado Elizondo, por el otro lado José Sánchez. Y que sí sale del equipo esa curra, ¿verdad? Que es un volante creativo que estaba jugando de doble cinco. Hoy refuerza más la mitad de la cancha con Barrantes, más músculo en el equipo de Pérez Ceredón a la hora de recuperar. Y ahora Luis Carlos Barrantes que intenta dejar al frente. Llega la marca del Zapriza. Hernández tomó control ahora para llevar hacia el frente Mariano Torres. Va al cuadro morado. Intentaba Johan Venegas hacer el acompañamiento, pero había falta también que termina marcando el central. Y el balón pertenece. Deportivo Zapriza en este primer minuto con cuarenta segundos aquí en su talentica Canar 7. Siempre con usted y en el torneo de clausura. Moviendo largo el balón para Heiner Mora, Deportivo Zapriza. Control de Heiner. Llegaba inmediatamente la presión del Pérez. Ahora Cabral se equivoca y regala. Retomando el control del esférico César Elizondo. Iba Cabral a pelearla, la vuelve a ganar. Cabral la pierde sobre medio campo. Monguillo recogiendo. Para Francis. Bolaños. Ahora hacia atrás tocando José Sánchez. De apoyo para Keylor Soto, el capitán del Pérez. Que intenta meter. Aparece Guzmán. Cruza en el camino. Recoge. Y entrega ahora para Bolaños. Va llevando Chris Bolaños. Intentando atacar el Zapriza. Tiene que frenar Bolaños. Tiene de marca a César Elizondo de frente. Bolaños. Ahora con Heiner Mora. Mora dejando para Mariano Torres. El argentino. Abriendo para Michael Barrantes. Y ahora Barrantes. Ahí la pedía en el movimiento Marring Angulo. Que sale capitán. El día de hoy. Tiene ahí el gafete. Se le da la confianza por parte del paté. Bolaños fue capitán. En el domingo. En el juego del Zapriza. Y hoy es Marring Angulo. Y ahora va Bolaños. Dejando para Keylor Mora. La marca sobre él. Llegando primero. Mauricio Núñez. Y deja. O iba a dejar que el balón escape. Termina escoltando porque llega a presionar Mora. El jugador Mauricio Núñez. De los más constantes. Ha ahogado todos los partidos con el equipo de José Yacón. Sí. No solo este torneo. La verdad. Es un futbolista que siempre maneja la regularidad. Como una de sus principales características. Conoce bien el puesto. Juega siempre por ese sector. Con el perfil indicado. Ahora Dani le da los suplentes del Zapriza. Le doy los de Pérez. También Néstor Mena. Atrúbal Kibun. César Carrillo. Antony Mata. Javier Liendo. Pablo Ascurra. Y Lauro Casal. Perfecto. Tavo. La pelota ahora rebotada por Mariano Torres. El argentino va al costado. De manos será para el Pérez. Y el encargado por ese sector. El equipo de José Yacón. Es ese que tienen en pantalla. Dennis Castillo. ¿A quién dice Castillo? Se muestra a Barrantes. La pelota con Luis Carlos. Ahora Dennis. Al movimiento que intenta hacer el Joysel Wright. Va a topar Kevin Briseño. Y se queda con ella el cuarto de venta. Hay una ausencia del equipo visitante que es significativa. La verdad. La de Xenque Venegas que ha sido un jugador punto alto en el equipo. Y hoy no está ni siquiera en banco de suplentes. No sé cuál va a ser el motivo, Gustavo. Y ahora Briseño que dejó pelota para la salida con Alejandro Cabral. Y Cabral que lleva prácticamente a medio campo. Entregando con Bolaños. Tiene a Heiner por la por derecha. Vamos a ver qué hace Bolaños. Precisamente entrega para Heiner. Heiner con la marca de Núñez. Se interpone otra vez Mauricio. Termina votando. Tiro de esquina primero. Que se va a cobrar en favor del Zapriza. Bueno, inclina un poco la cancha ya el Zapriza. Apenas 4 o 5 minutos de partido. Tiene mucho más el balón. Repliega a Pérez Celedón. Un bloque profundo defensivo. Y por el sector derecho con Bolaños. Y con la subida de Heiner Mora. Que está activo en estos primeros minutos. Va a cobrarse. Tiro de esquina Uber. En favor del Zapriza. Mariano Torres. Le viene bien ese sector para cobrar. Vean la compa que toma la pelota. Y a Brian Segura esperaba en el segundo palo. Sí, con un poco de suspenso. Segura, ¿verdad? Tomó primero el balón. Lo amortiguó. Y después sí lo aterazó. Son pelotas difíciles estas. Ya sabemos cómo sopla el viento. Y lo bien que ejecutan algunos protagonistas. Y la brisa es fuerte. Tau, esta noche acá en el Zapriza. No tanto como el domingo anterior. Aquí cuando se jugó contra el Herediano. Claudio, ¿qué fue lo que me preguntaste? Disculpad. Lo de Heiner. La verdad que es un futbolista. Que juega a Pérez Celedón constantemente. Y hay una ausencia de él. Es llamativo. No sé si es por un tema de suspensión o de lesión. Ya, ya te lo digo. Gracias, Tau. Ahora está con problemas Francis en el terreno de juego. Ahí llega a observar a Cristian Rodríguez. Ya no tenés que esperar el medio tiempo para pedir tu combo favorito de McDonald's. Ordenalo ya por tu app preferida. Se imaginan, muchachos, Claudio y Tau disfrutar del partido junto a un delicioso McCombo de McDonald's. Qué bueno. Buenísimo. Así que ya usted simplemente ordénelo en el app preferida de McDonald's. Qué bueno. Aquí revisando los apuntes, Claudio. Tenía cinco amarillas. Ah, muy bien. Entonces, pues está purgando su partido. Bueno, es una sensible ausencia porque, bueno, ha jugado muy bien durante todo el torneo y ese es un jugador que empuja el equipo por el sector derecho siempre con esa ida y vuelta. Hoy este va a hacer falta de esa característica. Pero se le da uno que la puede suplir con esos cinco volantes que pone por detrás de Wright porque hay que ver que a la hora de defender Francis se mete en línea de volantes haciendo un 4-5-1 con un bloque muy compacto, retrasado del equipo visitante. Bien, ahí va Francis fuera del terreno de juego para terminar de ser atendido de mejor manera. Ya son seis minutos en esta primera parte. Ustedes lo disfrutan aquí en Teletica Deporte. Cero por cero el marcador y Núñez que devuelve la pelota para que sea control del guardameta del Zapriza Briceño. Y está entregando para Michael Barrantes a presionar a Joicel Wright. Juan Gabriel Guzmán. Alejandro Cabral. Ahora con Cristian Bolaños. Ese para Mariano Torres. Torres le sale la jugada y termina sacando la marcación. Amplía otra vez con Bolaños. Se intentaba con Heiner Mora. Tiene que recortar. Ahora Núñez Mauricio dejando al frente. La busca Cabral. Le bota al costado. Llega Francis que ya se integró al equipo nuevamente. Llegó Francis a rematar. Buscaba la sorpresa. Y el disparo termina en diagonal. No, y vaya si sorprendió. La intención fue buenísima de Francis que recién reingresaba al campo de juego. Es claro lo que quiere percibir, ¿verdad? Repliega y sale rápido. Y ahora la salida de Zapriza. Se equivocaron ahí precisamente en el control de pelota. Reseñalamiento de fuera de juego que termina. Respaldando el central Rodríguez cuando marcaba José Montes. Bueno, hay un mérito y un desmérito, ¿verdad? El mérito es de Pérez Celedón que va a presionar alto. A sabiendas que Zapriza va a intentar salir jugando. Y el desmérito es que de repente Bajerrantes está mal posicionado para recibir ese balón. Ahí va a estar de espaldas. Estás de espaldas a la cancha. Entonces cuando quiere girar, obviamente el pressing da resultado. Estaba en posición adelantada. Wright salía. Venía de la posición adelantada. Y ahora lo diseño, largando pelota. Buscando otra vez llegar al frente el Zapriza. Hacia la cabaña de Brian Segura que reaparece como estelar. En el conjunto de Pérez Celedón después de superar una lesión que lo tuvo fuera. Y hay gente, Dani, que hay televidentes que preguntan por su Anderson Llega. Es una decisión de Walter Centeno el hecho de que no esté en sus planes. Perfecto, Tavo la pelota ahora cobrando el Zapriza para Cabral. Heiner Mora que llega a topar para buscar también el acarreo. Intenta tocar con Mariano. Regalan, recoge el Pérez Celedón para César. Tiene Lizondo, tiene talento Lizondo. Acompaña con Francis. Ahora dejando con Rafael Rodríguez. Rodríguez para Mauricio Núñez. Núñez atrás en el respaldo. Con Eder Munguío, que es el último hombre junto con Keylor Soto. Dos jugadores de experiencia en esa zona. Munguío se mostró muchísimo tiempo con el Santos de Guáfiles. Keylor Soto. La mayoría de las ocasiones ha sido con esa camiseta del cuadro general. Buscándole hacer Ryan. Ryan controla, la pone abajo. Llega a colaborar para acá, para transportar. Ya no buscaba la apertura. Tiene que retroceder con Dennis Castillo. Keylor Soto. Hay presión del Zapriza. Obliga a retroceder al cuadro general. Otra vez con Ryan Segura. Y buscan otra ruta, otro camino. El conjunto general de ellos. Núñez. Rodríguez, que llega a topar de autoservicio. Aparece Francis. Para Rafael. César Elizondo. Con la marca de Mora. Con permiso. Se quita bien la presión de Mora. Extiende al lado. Movimiento por parte de Yoycel en diagonal. Que va por ella. Llega a la marca de Michael Barrantes. Sobre Yoycel Ryan. Saque de puerta, dice el central. No hubo falta de Michael Barrantes. La verdad que en el vivo me queda la duda, ¿verdad? Barrantes se barre como último recurso. Para mí lo toca, ¿verdad? Se queda atendido en el campo de juego. Buena posesión. Tenía muy cerca, el árbitro. Muy buena posesión del balón de Pérez, que se anima a jugar un poco. Parecía falta, ¿verdad? De acá. Sí. Al final dejó continuar. Muy cerca estaba el central. Ahí le toca la pelota. Sí. Pero sí llega con fuerzas proporcionadas. Para mí cuando barren quizás con la rodilla toca un poquito ahí. Lo desestabiliza. Sí. Sí, por las piernas está en la área de Ryan. Me parece que hay contacto y hay falta. El árbitro venía cerca. Señor Rodríguez. Ahora avanza prisa. Llegaba a cerrar. Ryan segura tarde a la cita. Tuvo que limpiar cuando Arrieta presionaba con todo la ofensiva. Ahora Cabral devotándole férico. Barrantes. 360. Bien sobre Bolaños. Quinto la marca. César se equivoca. Regala para Guzmán y Juan Gabriel. Entregado con Javier Mora. Que también regala. Barrantes se cruzó y recuperó. Y la tiene de nuevo César Elizondo, que conoce muy bien este escenario. Acá jugó mucho tiempo también con el Zapriza César Elizondo. Tuvo su espacio acá en el cuadro. Otibaseño. Durante varios torneos Elizondo. Estuvo en los Estados Unidos. Y ahora ha vuelto otra vez al fútbol nacional con el cuadro del Pérez. El servicio narco para Joice. Tiene que salir Briseño. Comprometido. Le iba a Malamarca Cabral. Pero llegaba comprometido Briseño. Bueno, estuvo bien igual Briseño. Atento, guarda esos pelotazos largos. Es donde la defensa de Zapriza defiende tan alto. Que esos pelotazos profundos a espaldas de los defensores pueden ser peligrosos por la velocidad de Wright. Ahora llegó esta acción sobre Luis Carlos Barrantes. De falta va a llegar tarjeta también, Tabón. Sí, la primera tarjeta amarilla de partido para el capitán del Deportivo Zapriza. En esta oportunidad, capitán del Deportivo Zapriza. Y me parece que está bien señalado para Marvin Angulo. Ustedes van a tener la repetición. Ahí está la acción. Le cruza la pierna Angulo y después... Sí, lo pisa. Le cae con el taquillo encima. Ese tipo de acciones ahí que quizás sea involuntaria lo quiere esquivar. Pero sí, le pisa la espalda también. Por eso se retorcía tanto Barrantes. Es doloroso eso. Claudio. Sí. ¿Te parece si doy un dato claro? Sí. Claro que sí. Muy bien. El juego número 50 entre estos equipos en torneos cortos. De los 49 anteriores, 32 victorias de Zapriza. Ocho empates, nueve triunfos de Pérez Celedón. 102 goles ha metido Zapriza. Y Pérez Celedón ha anotado 52 goles. El dato claro. Claro que sí. Todo listo para que ahora realice precisamente el movimiento en tiro libre. Cemento fuerte Max de Housin. El Pérez Celedón, la pelota va elevada. La oportunidad para Joaizel, que no pudo quedarse con ella. Le marcó Cabral. Se la terminó quitando. Y recuperó el control de pelota. Ahora del juego lo que iba a hacer. Otra vez pilotazo profundo con Wright. Que está entendiendo bien el juego. Ahora intentando Zapriza. Montando la contra. Va rápidamente Joa Menegas. Tiene a Prieta que le hace el movimiento. Optó por buscar otro camino. Encontró para dejar con Mariano Torres. Reiner Mora. Otra vez para Mariano. La tiene el argentino. Del sur la privilegiada Mariano Torres. Ahora que dice Bolaños por el costado. Va a meter el servicio Bolaños a media altura. La pelota trabada. Le cortaba César Grisondo. Complementa a Mauricio Núñez. Y vuelve a dejar pelotazo largo para buscar a Joaizel Wright. Pareciera que es la tarea del conjunto de Yaconea. Sí, está estudiado. Se ve que está trabajado y entrenado. Es lo que está practicando Pérez Celedón. Y ahora punto otra vez en Zapriza. Bolaños. No pudo en la recepción. Le quitaron la pelota. Recoge. Barrantes. Rafael Rodríguez. Enfría. Tocándose atrás. Para Keylor Soto. Vuelve con Rafael Rodríguez. Rodríguez ahora. Con balón. Para Dennis Castillo. La pelota va hacia atrás. Con el guardameta Brian Segura. Zapriza presiona con cuatro jugadores. Ahí está Bolaños que llega a presionar. Lo hace también Mariano Torres. Y Jaime Arrietá. Sale bien. Barrantes. Anticipa a Cabral. La ganaron. La tiene Alejandro. Le va a pegar. Le pegó. Pero con muy poca potencia. Termina en control del guardameta Segura. Igualmente es una buena intervención de Cabral. Que tiene las dos facetas. ¿Verdad? Cuando defiende lo hace realmente muy bien. Es un muy buen defensor. Anticipo defensivo. Recién para quitar el balón. Le cuesta la hora de la tenencia. Lo que quiere su entrenador de salir jugando. Pero en el oficio meramente de defender. Lo hace muy bien. Bueno. Acuérdense que Cabral se está abogando el contrato. ¿Verdad? No ha firmado. Ya Zapriza le hizo un ofrecimiento. Traerán a Giancarlo Agüero de Grecia. Que es un central también. Así es que Cabral tiene que esforzarse estos partidos. Y ahora metiendo el centro Francia. Y le quedó Yoizel. Intentaba acomodar. Dejado para César Elizondo. Se va a armar. Le pegó Elizondo. Y el disparo. Termina a costado. Se va al saque de puerta. Bueno. Buena aproximación. Está jugando bien Pérez Celedón. ¿Verdad? Cuando tiene el pelotazo directo con Wright. Que es ahí con la referencia en ataque. Y si no juega. Se anima. Wright está entendiendo todo el partido. Está haciendo un buen encuentro hasta el momento. El centro delantero Wright. Va a cobrar saque de puerta Huache. Universidad Hispanoamericana. El guardameta Briseño. La miramos en 14 minutos en Teletica. Y todavía no han llegado balones. Al fondo del marco. De segura ni de Briseño. Eider Bora para cobrar el saque de banda. De espalda con Cabral. Cabral ahora para Mariano. Mariano Torres presionado por Francisco Rodríguez. Luis José Hernández. Hernández para Joja Menegas. Hace rato no se juega por ese sector. Donde está Joja Menegas y Hernández. Se ha recostado más por ese sector de la derecha. Para el avance. Para el ataque. O por el centro del Deportivo Zapriza. May con los barrantes. Vuelve con Hernández. Sigue Luis José Hernández. Ahora con Joja Menegas. Menegas abre balón. El movimiento hacia atrás ahora. De arriba llegaba Guzmán. Tiene que pelear otra vez Guzmán. Quitó el Pérez. César Elizondo. Se abre camino. Busca apoyar. Se le regaló Bolaños. Ahora entregaron con Henry Mora. Y Mora para Mariano Torres. Va Mariano. Se animó a rematar. Le pega muy mal Mariano. Iba subiendo Marvin Angulo por izquierda. Había también hombre de frente. Jairo Rieta. Si el partido tiene diamismo. Los dos equipos. La verdad que es una lucha de poder. Lo que sí es carente de situaciones. ¿Verdad? Porque vamos del área grande al área grande. Prácticamente no hay profundidad. De ninguno de los dos equipos. Ahora será Brian Segura. El que saca de meta. Que tiene un problema. De ver funguido en uno de sus tobillos. Por eso no va a la orden el árbitro. Ahora se aliza para sacar a Ryan. Impacta fuerte el balón. Lo llega a medio campo. La brisa no le colabora. Bota también Hernández al costado. Y llegará Dennis Castillo a cobrar. Aquí el lateral. Para el Pérez Ceredón. Esta noche acá en San Juan de Tibas. Dennis Castillo. Llegando aquí en referencia. Llega un Joicer. Pechea. Rodríguez ahora. Dejando al frente. La va a pelear. La tiene Francis. Intenta el pase hacia atrás con Joicer Wright. No pudo. César Elizondo controla. Rafael Rodríguez. Abriendo pelota la subida por parte de Luis Carlos Barrantes. Vamos a ver qué hace Barrantes. Sostiene. En cara a Mora. Intenta superar a Keiner. Se le cruzaba. Mora termina consiguiendo. Vamos recuperando con Bolaños. Y Bolaños para Mariano Torres. Y a esta hora con Jairo Rieta. Y Arrieta ya cruza frontera. Va llevando pelota. Se mueve Bolaños. Al otro lado está Benengas. Optó por tocar en cortito con Mariano Torres. El argentino con la marca de Rodríguez. Mariano ahora sí busca tránsito para Angulo. Le puede pegar. Tiene buena colocación. Demande. Cerca en Zapriza. Cerca Mariano. Mariano en Angulo. La pelota caída. Termina fuera. Sí, bueno. El intento de Zapriza de atacar. Digamos, el regreso de Pérez Celedón fue muy bueno. La única alternativa es la que buscó Mariano en Angulo. Con muy buen criterio. Por poco. Por centímetros. Y lo está gritando el 1 a 0. Ahí estaba la repetición. Vemos cómo la pelota empieza a bajar. Y termina ahí por encima del alero del marco defendido por el guardameta. Ryan Segura. En una acción cercana que tuvo el Zapriza. Y ahora el Mariano Torres otra vez en el control. Siempre es bueno destacar las dos partes. Ahora Pérez Celedón ahí reflejó bien. Hizo una transición de ataque a defensa. Y metió seis hombres por detrás de la línea de la pelota. Lo que hace que él le quita espacios al equipo de Zapriza. Tenemos información en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. El equipo de Grecia se ha puesto en ventaja 1 por 0. Al minuto 13, Josué Martínez. Hace que Grecia esté en ventaja sobre el cuadro de San Carlos. Allá en el Carlos Ugalde Álvarez. Acá en el Ricardo Zapriza. La busca el Pérez. Viene en centro al área. Le quedó el cabezazo. Llegó Loicel. Y ahí fuera de juego. Señalamiento ya del asistente Montes. Y el aval por parte de Rodríguez. Cuando llegaba el Pérez Celedón aparecía. Ryan en el área. Sí, quedó invalidado creo yo por José Sánchez. ¿Verdad? Que está en posición adelantada. Vamos a ver la reiteración. Fue un ataque que viene después de un error del Barrantes en salida. Cuando quiere cambiar un balón, lo corta Pérez Celedón y sale rápido. En tres pases prácticamente llega el gol que es anulado. Vamos a ver la reiteración. Wright ya estaba para definirlo. Me parece que se lo anulan a Sánchez. ¿Verdad? Cuando viene el pase. Vamos a ver. No. Sánchez está habilitadísimo. Sí, está adelantado Wright a la hora de definir. Bien por el árbitro del asistente que está atento. Wright define muy bien, pero estaba en posición fuera de juego. Cuando se le otorgaba ahí el jugador. José Sánchez fue muy bueno. A Wright se estaba ya metido en fuera de juego. A ver si no se ocupa tantos pases para llegar y ser profundo. Daniel, amigos televidentes. En tres pases Pérez Celedón estuvo en situación de gol. De las más claras que ha tenido el cuadro de José Jacone. En este compromiso que lleva para 19 minutos. Y ahora vas a prisa saliendo. Cabral, Alejandro Cabral. Mariano Torres. Mariano, ahora para Michael Barrantes. Ya ha ingresado yo. Perfecto, Tavo está de vuelta entonces. Completa los 11 jugadores. El Pérez. Ahora hacia atrás otra vez la pelota para Juan Gabriel Guzmán. Los espacios. Sí, muy juntito. Pérez en el bloque defensivo. Se va cerrando y cierra mucho los espacios. El Pérez cuando ahora transporta esa prisa. Dejando a Rieta para Cris y Bolaños. Bolaños va a meter el servicio. En el centro recortando Keylor Soto. La busca Hernández. La bajó Mariano. Le puede pegar. Se va a acomodar. Ya no pudo. Apertura para Jojen Venegas. ¿Qué hace Venegas? Sus fieles vuelve otra vez con Mariano. Se acomodó ahora. Impactaba Mariano Torres. El argentino estaba Barrantes de frente. Rebota la pelota. Y le va a quedar para que le coja otra vez Michael Barrantes. La pone abajo buscando a Angulo. Rebotó Luis Carlos Barrantes. Francis. La regalaba la pelota otra vez para Francis. Con Luis Carlos Barrantes. Y Barrantes va a buscar el movimiento de su compañero. Entregan mal. Anticipa Heiner Mora. Pero también se equivoca a la hora de hacer el trazo. César Elizondo. Y ahora Luis Carlos Barrantes. En la recepción termina elevando la pelota. Se quitó a Marvin Angulo. Y resuelve de buena manera. César tiene que bajarse para controlar. Y ahora intenta el pase. Llegaba Mariano Torres. Escondía la pelota. Mariano se escapó. Será movimiento de manos para Deportivo Zapriza. Y ahí está José Yacone. Nos movemos en 20 minutos. El partido es parejo, ¿verdad? Los dos tienen posesión del balón. Cuando puede, Pérez Celedón la tiene. Hace circuitos de pase de 3, 4, 5, hasta más de eso. Y hace que sea un equipo rocoso. Difícil porque presiona bien. Y después sabe qué hacer con el balón. O llegar rápido, atacando. O teniendo un poco más de posesión. Carlos Hernández por el sector de la izquierda. Marvin Angulo. El capitán ahora con Cabral. Alejandro Cabral. Presión de Joisel Wright. Devuelve presionado. Ahí Cabral a pelota con Kevin Briseño. Briseño para Juan Gabriel Guzmán. Ahora entregaron el espérico nuevamente. A Mariano Torres. Alejandro Cabral. Guzmán. Se cierra. Marca sobre medio campo. Cierra espacios por todo lado del Pérez Celedón. Para que no pueda haber trasiego de pelota. Por parte del equipo Tibaseño. Es Angulo. Que tiene que buscar otra ruta. Otro camino. La presión del Pérez. Ahora Guzmán otra vez para Marvin Angulo. Y vuelve el servicio ahora para Christian Bolaños. Bolaños con Keiner Mora. Había bandera arriba. Y afuera de juego. Regla once. En el movimiento por parte de Keiner Mora. Así que será control del equipo del Pérez. Cuando se va a cobrar tiro libre Cemento Fuerte Max de Holcín. Ahí está a cobrar Mauricio Núñez. El tiro libre Cemento Fuerte Max de Holcín. Venga para que sea Eder Monguío. Se toma el tiempo. Se tarda ahí. Llega. Hay que llamar la atención en Central Tavo. Sí, sí, sí. Lo que le están diciendo era que están llamando a su portero para que realizara el tiro libre. Pero sí, duraron mucho. Ahora estaba el señalamiento también por parte del árbitro. La pelota pertenece otra vez al Deportivo Zapriza. Y es Michael Barrantes. El que juega para Luis José Hernández. Yoha Benegas. Benegas ahora control de balón. Presionaba José Sánchez. Le dieron basculación ahora como ininto que va para Cabral. Este con Christian Bolaños. Bolaños intenta. Anticipa Mauricio Núñez. Estrellaba sobre Bolaños. Pero el último en tocarla fue Mauricio. Así que de inmediato cobrando la pelota Bolaños para Guzmán. Y Guzmán dejando al movimiento de Hernández con Michael Barrantes. Barrantes viene para Joca Benegas. En el área se mueve Arrieta. Se mueve también Bolaños. Estal vez José Hernández. Benegas busca abrirse camino. Intenta el centro. Recorta. Se cierra muy bien dos líneas que establece el Pérez Celedón. Difícil pasar por ahí. Mariano intenta vulnerar. Consigue el espacio. Hay hombre en el área. Viene Hernández. Viene el centro. Bolaños. Tocaba. Y él guardameta. Brian Segura se queda con ella. Bueno, hay un mérito de Hernández, ¿verdad? Que es el que levanta el centro. Lo que hace es romper por dentro y meterse como si fuera un volante interior. Es el lateral izquierdo del equipo de Zapriza. Zapriza intenta hacer permutas constantes cuando tiene la pelota. Acá vemos a Hernández con el centro. El buen cabezazo de Bolaños. Débil para las manos de Segura. Es una alternativa que muestra el Zapriza. Al verse que los espacios se achican, lo que hacen es mover y permutar constantemente. Al lateral, al extremo de ese sector, entran y salen constantemente. Y desde atrás ahora para sacar Kevin Briseño. El guardameta del Zapriza Briseño que ha vuelto a la competencia. Desde diciembre no jugaba el portero Kevin Briseño. Y regresa otra vez a actuar. Su lugar lo tomó Aarón Cruz que está con la selección nacional. Y que ha hecho buen trabajo con el Zapriza en el tiempo que ha tocado actuar de titular. Y ahí el llamado del señor Gustavo Matosas precisamente a la tricolor. El próximo viernes jugará frente a la selección de Guatemala. Partido que será a las 7 de la noche y que usted va a poder disfrutar aquí en Teletica. Mariano Torres ahora busca a ver ese camino. Sigue Mariano, el argentino. Encuentra Marvin Angulo abierto por izquierda. La pelota para Marvin. Se mueve Hernández. Está Benengas. Intenta meter centro ahí en la jugada. Angulo termina tapando José Sánchez. Ahora cobraron. El balón que vuelve otra vez para Marvin Angulo. Sánchez a la presión. Sánchez que jugó con el club espor herediano. José Sánchez se ha venido también al fútbol centroamericano. Y está de vuelta con el Pérez Celedón. Cristian Bolaños. Lo tiene Cristian. Le marca Mauricio Núñez. Se le suma a Henry Mora. La pelota otra vez con Bolaños. Bolaños va a meter el centro. Logra colgarlo. Keylor con lujo. La pechea. La entrega para Barrantes. Y este para Joicel que intenta acarrear. Barrantes que tiene que devolver. Y Briseño que sale del área grande a topar el esférico. Para volver otra vez a comandar y administrar Zapriza. Zapriza está enfrentando un equipo de Pérez Celedón. Que está muy trabajado. Tácticamente este equipo se comporta muy bien. A la hora de defender. Sobre todo haciendo un bloque muy compacto. Y ahora Bolaños se encontró el espacio. Sirvió. Buena oportunidad. Intenta arrematar. Le trabaron la pelota cuando buscaba la penetración. Y no pudo Jairo Arrieta impactar con fortaleza. Esta vez fue por dentro. ¿Verdad? Zapriza intentando apoyarse con Arrieta. Bolaños también atento a meterse al lado del centro delantero. Para buscar variantes ofensivas. Largo de Brian Segura. José Wright. Luis José Hernández. Loicen que es el hombre en punta por parte de José Yacone. A él le buscan cuando monta salida rápida el Pérez. Buscan inmediatamente largo para Guesen. Y Mora. Viene Christian Bolaños por derecha. La pelota para Christian. Como le gusta. Para meter el centro. Que va acá. Ahí Dito Valaria. Hace muchos así. Viene el centro. Precisamente. Llegaba pasando. Cortando. 5. 50. Y termina. Al otro costado. Será tiro de esquina. Bueno. Bolaños con tiempo y espacio para meter un centro como lo hizo con tranquilidad. Es un peligro constante. ¿Verdad? Y latente. Ahí casi casi el desvío es un gol en contra. También se convirtió en saque de Bandag World Mart. Que cobró inmediatamente al Deportivo Zapriza. Y ahora le pegó. Llegaba el remate por parte de Barrantes. Una línea que dibuja la pelota y terminó rebotando segura complementando la salida. Mauricio Núñez. Recogiendo ahora Mariano Torres. Juan Gabriel Guzmán. Cuando se animó a rematar a Michael Barbante. Lo hace bien de media distancia. Sí, sí. Remató bien Barbante. Lo tiene acostumbrado ya a eso. Creo que Segura podía haber resuelto mejor. Le dio una vida más a esa jugada. Bueno, Jocan Menegas intenta también colocar al centro. Segura que amortigua y termina controlando. Y dejando para la salida. Eder Munguio. Rafael Rodríguez. Rodríguez para César Elizondo. Francis. Andréy Francis que buscaba a Joicein Wright. Cortó en esa prisa. Barrantes ahora. Cruzando frontera. Avanzando ya con la pelota a Michael. Se cierran los espacios. Le viene a presionar Luis Carlos Barrantes. Y le escondía Michael hasta que Luis Carlos. Que ahí llegaba a disculparse. Le comete la falta al jugador. Vemos a Barrantes. Que Luis Carlos. Verdad que va a tener que correr mucho. Lo está haciendo bien con Rafa Rodríguez. Los dos medio centros. Los dos doble cinco. En la parte de contención. Están haciendo buenos recorridos defensivos. Y ahora es Alejandro Cabral. Este que tiene la pelota en control. Cabral. Cristian Bolaños. Bolaños busca espacio. La marca de Rafael Rodríguez. Tiene Hernández por izquierda. La pelota va con él. Está Joca Menegas. Se la dejó Luis José. A Menegas. Ahora Bolaños. Joca Menegas. Toca en corto para Marvin Angulo. Angulo subiendo. La pelota para Hernández. Va a llegar el servicio a la área. Nueva oportunidad. Viene hacia atrás. Llegó Mariano. No pudo impactar el balón. Le tapaba Alizondo en la acción que tenía Mariano. Ya se levantaban los aficionados. Les quedaba servida a la pierna izquierda. Sí, la jugada fue muy buena. Está encontrando esa prisa por las bandas. Tanto por derecha como por izquierda. La posibilidad de llegar a ser más profundo en el partido. Aquí reclaman porque consideran los de Pérez Ceredón. Que ahí había un empujón sobre Francis. Si no me equivoco. Y ahora vuelve otra vez. Viene el centro. Buscaban a Bolaños. Suelta la pelota. Termina limpiando Luis Carlos Barrantes. Y botando el balón al costado cuando Zaprisa. Sigue insistiendo por ese sector. Bien, mire. Está activo Hernández a la hora de atacar el lateral izquierdo Zaprisa. Lutos Hernández. Se libra de una marca. Se monta la bicicleta. Mete al centro. Ahora recortó Barrantes. Le quedó a Keiner. Mora le pegó. Recorta también a Keiner Soto. Atrás se defiende el Pérez. Iba a tomar Luis José Hernández. Cuando tenemos información en el estadio Alejandro Morera Soto. En la liga deportiva alajulense. Se pone los porceros en el marcador. Sobre limón. Jorgens Montenegro. Es el que tiene en ventaja a la liga deportiva alajulense. Sobre el cuadro caribeño. Allá en el Morera Soto. Barrantes abre. Insiste Zaprisa. Va Mariano Torres. Abajo la pelota. Dennis Castillo. Ahora José Sánchez. Rebotó. Marvin Angulo. Va a abrir Angulo. Le trabaron la pelota. Le permite llegar a Mauricio Núñez. Inmediatamente con velocidad. Montando salida. Ahora el Pérez. Está al frente Luis Carlos Barrantes y Ray. Acompaña con Rodríguez. Francisco que se suma. Ahora Luis Carlos Barrantes. La pierde con Cabral. Y hay falta de Alejandro Cabral. Que señala el central. Sí. Aquí la tenemos cerquita. Sí hubo contacto sobre el jugador de Pérez Celedón. Y es lo que les dice José Jacone. Que traten de hacer una salida más tranquila. Tocando como la intentó hacer ahorita Mauricio Núñez. Sí. Siempre la primera opción es right. Directo. Pero cuando no tienen. Está bien referenciado defensivamente. Lo que tienen que intentar es jugar un poco más colectivo. Es más, Zaprisa. En los últimos 7 u 8 minutos. Ha inclinado la cancha con pelota dominada. Y también con situaciones. La pelota se puso en movimiento ahí con el tiro libre. Cemento fuerte Max de Cowsing. Y ahora largan los generaleños. De tope llegan. A tomar Briseño. Juan Gabriel Guzmán. Marvin Angulo. Medio campo Angulo. Quien se muestra. Bolaños se metía por el centro. Mora aparece por la derecha. La pelota con Heiner. Ahora otra vez Marvin. Buscando a Bolaños. No llegó. Eder Monguillo en el rebote. Cabral la va a buscar. Goaizel sigue presionando en esa zona. Y su entrega para Michael Barrantes. Y el Barrantes es el que ahora lleva. El Barrantes es el que controla. El Barrantes es el que abre ahora para Johan Venegas. Luisos Hernández. Hernández para Johan. Johan que penetra. Viene el centro. Otra vez abajo. Todos quedan ahí en piernas de castillo. Le ha faltado eficiencia a la hora de tratar de meter esos servicios por esa zona. El Deportivo Zapriza. Algunos sí. Otros no. Y ahora va Rafael. La va a pelear. Se cruza para quitar Heiner Mora. Bien. Bien ahí la presión de Venegas. Tras la pérdida del balón enseguida fue y presionó. Lo mismo Johan de Mora. Es un buen ejemplo de cómo se hace el pressing cuando enseguida aparece el balón. Y enseguida recuperarlo. Mariano Torres. Ahora la pelota con Marvin Angulo. Y otra vez Mariano. Mariano al movimiento de Arrieta que llega a ayudar. Angulo a Jairo Arrieta. La recuperó Arrieta. Entrega para Bolaños. Tiene a Heiner Mora. Bolaños mejor por el centro. Al segundo palo. Va cerrando. Tiene que llegar Castillo. Y recoge Dennis. Inmediatamente también revienta al frente. Sacando el agua del bote ahí el jugador Dennis Castillo con la presión total que genera precisamente el Zapriza. Y en el estadio Carlos Ugalde Álvarez han matado el equipo de San Carlos con gol de Álvaro Saborío. Uno por uno el marcador entre San Carleños y Griegos. Vamos allá en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Ahora Johan Venegas. Venegas. Tiene que aplicar el pleno Johan. Marvin Angulo. Luis José Hernández insiste. Continúa al Zapriza. Pero no encuentra la llave para abrir el candado. Guzmán. Amplía para Bola. Que no entiende. No hay comunicación fluida ni efectiva. Y termina abandonando. Sí. Después de cinco o seis incursiones de Hernández por la izquierda. Lo busca un poco lateral de izquierda. Y cuando tiene el balón no enfrenta uno contra uno. Sino que intenta asociarse. Acá vemos la reiteración. Del centro. Sí. El desvío. Puede ser. Le queda con el hombro. Me parece. Al futbolista de Pérez Celedón. Ahí. Sí. Venegas dice que es mano. Fue muy rápida la jugada. En esa acción peligrosa de Cristian Bolaños. Cuando llegaba el Zapriza. Ahora Guzmán. Cristian Bolaños. El ataque viene ahora por derecha. Bolaños. Intentó abrir. Muñez se cruza. No pudo alcanzar la pelota. Se le escapó. Inmediatamente cobró Mariano Torres. Dejando para Cristian Bolaños. Bolaños en el área. Intenta el centro. Pasado. Yoca Venegas va a buscarla. No va a alcanzar. Venegas. Y de abandono también. Se escapa el balón. Extrañamente impreciso. ¿Verdad? El Zapriza. Con protagonista Cristian Bolaños. También Hernández hace lo propio por izquierda. Le falta el último pase. El centro atrás. Que sea más preciso para poder definir la jugada que sí generan por los costados. Y se toma todo su tiempo para hacer el saque de Puerta UACHI. Universidad Hispanoamericana. El guardameta Bryan segura y recibe la silbatina del aficionado acá en el de Ricardo Zapriza esta noche. Luego toma Nicol Barrantes. La pelea Barrieta. Le queda José Sánchez. Sánchez. Abajo para César Elizondo. Elizondo. Cuatro le marcan. Le presionaron. Salía librado Elizondo de la acción de buena forma. Rodríguez ahora va carriando. Rafael abriendo para César Elizondo. Valpérez. También la quiere el cuadro generaleño. Viene el centro de César. No pudo llegar Baizel. Hernández que termina desalojando a medias. Queda la pelota servida para que Andréi Franci vaya por ella. Vuelve al centro. Salía Briseño. Y ya y Pito por parte del central Rodríguez. Y da buenas sensaciones Pérez Celedón, ¿verdad? Porque en dos, tres, cuatro pases tienen muy claros los movimientos ofensivos. Buscan ir por banda pero enseguida meterla en la zona de influencia, el punto del penal. Y así genera situaciones también con pocos pases, Daniel. Y ahora es Briseño el que toma el control para que organicen otra vez ofensiva. Armando ahora la acción ofensiva, el cuadro morado. Atrás Hernández. Vuelve a presionar el Pérez a salida. Lo que hablaba Gustavo al inicio, ¿verdad? De la transmisión con el paté Centeno. Y es que Centeno les dice, por ejemplo, a su línea defensiva, principalmente a Cabral, que se acostumbra a correr con balón, ¿verdad? Y que corra verticalmente con balón. Esa es la exigencia de Aguant. La señala Rodríguez que tiene que hacerlo más hacia atrás. Keiner Mora opta por entregar con Cabral. Barrantes aparece en el área para hacer también su traslado de pelota. Ahora con Luis José Hernández. Hernández dejando para Juan Gabriel Guzmán. Yohan Venegas. Marca José Sánchez. Francis también marcando. Venegas obligado a tocar con Maiko Barrantes. Y Barrantes un cambio largo de 40, 50 metros. Ahora dejando pelota para Keiner Mora. Mora la mente. En el centro la pelota iba peligrosamente. Chocofrutas es fruta 100% natural cubierta con delicioso chocolate. Chocofrutas, el mejor chocolate del planeta. Y ahora sacando Brian a segura. Y tienen a Walter el paté centeno que se mantiene siempre caminando. Igual que Jaco, ¿verdad? Ahí en su zona. Sí, sí. Walter un poco más tranquilo. Siempre despide. Y José ya lo conocemos, ¿verdad? Impulsado también por Omar Rollero. Y ahora es en el control Mariano. Mariano dejando pelota para Juan Gabriel Guzmán. Extiende Guzmán buscando Yohan Venegas. Castillo de cabeza rebota. Hernández recoge. La pone abajo dejando con Barrantes. Maiko se equivocó y la arregló con Francis. Francis que busca el Weisel Wright. La presión sobre Weisel. Y hay falta sobre el jugador. Y se viene la tarjeta. La tarjeta amarilla. La segunda del Zapriza. La primera fue para Angulo. Ahora es para Cabral el número 5. Y Claudio son formas muy diferentes de jugar. ¿Verdad? Viendo tácticamente el partido. Porque a Pérez no le interesa. O sea, no creo que a Pérez le preocupe tanto. Que Zapriza tenga tanto el balón. Es un equipo que está trabajado acá. Son los dos mejores equipos del torneo hasta el momento. Lo que llevamos de 14-15 fechas. Son regulares ambos. Y tienen un modelo de juego diferente. Zapriza se apoya en demasía. A veces el tema de la posesión. Quiere ir por un lado o por el otro. Quizá le falta un poco de vértigo al final. Y Pérez Celedón es un equipo trabajado. Sabedor de esto. A chicas pasos atrás. Sale rápido cuando puede. Y si no con mucha personalidad. También tiene el balón como en este caso. 37 minutos con 12 segundos. En esta primera parte. Cero por cero el marcador. Si nos siguen en extranjero. Tiene que salir del país. Y recuerden que todos los partidos que juegan de locales. Zapriza. La cuerencia Pérez Celedón. Garota, Quinesi y Carmelita. Los puede ver en TDMASCR.com. O en su celular descargando el app de TDMAS. Como este juego de Carmelita Herediano. De mañana a las 8. Usted lo puede disfrutar. Descargando en el celular el app de TDMAS. O en TDMASCR.com. Lleve la emoción del fútbol nacional. A donde quiera que vaya con TDMAS. Y ahora cobrarse otro tiro libre. Que pertenece al conjunto de casa. Esta noche acá en San Juan de Tibás. Ese es André Francis. Había estado fuera del país. Regresó Francis. Y ahora ese Cristian Bolaños. Bolaños pegado a la banda. Guzmán. No pudo con Mariano. Mauricio Núñez en rebote. El baiseo. No pudo hacer su acompañamiento con César. La pelota tendida. Y aprovecho mi estimado Daniel. Para brindarles otro dato claro. José Yacone. Ha dirigido 123 juegos a Pérez Celedón. Con un saldo de 53 triunfos. 36 empates y 34 derrotas. Para un 53% de rendimiento. El dato claro. Claro que sí. Y ahora Francis hace el contacto para Luis Carlos. Javier Sánchez. Le alargó demasiado la pelota. Luis Carlos Barrantes. No pudo alcanzar a José Sánchez. Y de isofacto el cobro por parte de Zapisa con Barrantes. Y este para Guzmán. Hay un trabajo, digamos, de Sánchez por derecha. Lo propio hace Elizondo por izquierda. Hacer regreso defensivo. Todos intentan dobletear en defensa. Y ayudan mucho a la mitad de la cancha. Hacia atrás tocando la pelota Marvin Angulo. Cabral. Ahora Juan Gabriel Guzmán para Barrantes. El Pérez mantiene su presión. Ahí en terreno propio. Arrieta que llegaba a controlar. La ganaba Rafael Rodríguez. Ahora Guzmán para Michael Barrantes. Barrantes va a tener que tocar hacia atrás porque la presión de Rodríguez es mucha. Y Kevin Briceño que sale a topar otra vez el esférico. Vuelve a dejar con Guzmán, con Barrantes y con Cabral. Que son los hombres que están en línea para organizar salida. Barrantes es el que toca para Johan Menegas. Con permiso. Sacó la marca de Rodríguez. Otra marca más. Buena acción de Johan. Logra la apertura para Heiner Mora. Mora en el control. Abaja Heiner. Tiene a Bolaños. Hace el movimiento Bolaños que corre en diagonal. Va por ella. Tiene presión en la marca Bolaños. Le acompaña a Comariano que también está ahí en esa zona. Buscan el cambio para Hernández. Luis José Hernández le va a pegar. Hernández el balón estrella sobre Deis Castillo. Vuelve otra vez a Hernández. De vuelta a Castillo. Rodríguez ahora que cae. Y falta. Dice el central. Cristian Rodríguez para el Pérez. El repliegue y la defensiva de Pérez Celedón. Es tan buena por momentos. Que no le deja alternativa al Zapriza. Que solamente rematar de media distancia. Fue lo que intentó Hernández. Zapriza se vio mucho mejor cuando abre la cancha. Intenta con Bolaños. Y Heiner Mora hacer esa dupla. Hace tándem por derecha. Está lesionado Rafael Rodríguez. Y ahí le van a ayudar los compañeros. Ya están aquí. Llegaron las nuevas Tosti Palomitas en sus tres deliciosos sabores. Queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de Tosti. Búscalas y empezás a explotar el sabor y la diversión con las nuevas Tosti Palomitas. Me estoy viendo a Ascurra, Tavo, que fue al banco. Fue por alguna situación especial y lo llamaron. No, ya se está listando. Se está acomodando ahí los protectores. Las espinilleras como las conocemos aquí. Para el segundo tiempo, me imagino. Sí, porque ya llegamos a 40 minutos. Estamos en la recta final. Últimos minutos. Esta primera parte aquí en Teletica Deportesma. Lo que vaya a agregar Rodríguez y compañía. Cristian Bolaños. Cambia de zona. Entrega ahora para Mariano Torres. Mariano va a meter el trazo. Consigue el servicio. La busca Bolaños. Intentaba ganar Bolaños. Quedaba incómodo cuando venía cerrando. Venegas no termina de cerrar y Castillo estaba por ahí atento. Bueno, alarmaron entre los dos. De los dos que más saben, ¿verdad? En la cancha se juntaron Bolaños y Torres. Bolaños amplió para Torres. Siete le metió una pelota justa. No puede llegar a concretar Bolaños. Pero más claro creo que Cristian Bolaños en el partido. Ahí tienen a Cristian que va de vuelta a su zona. Se viene a Curra. Y ya en cualquier momento estará la variante por parte de José Yacone. La primera del compromiso. Sánchez para Francis. Que hace Andrey. Mete al centro. La busca Pérez. Muy pasado el servicio. Y el isunto. Dillo Aysel logra llegar por esa pelota. Que se va al saque de banda. Que se va a cobrar saque de banda Colmar. Ahora aquí viene la variante. En el equipo de Pérez Celedón. Se va el número siete. En el equipo de Pérez Celedón. Que se trata de Andrey Francis. Es el hombre que se va a retirar del terreno de juego. Para que ingrese Pablo Azcurra. Con el número diez. Y es una decisión técnica. ¿Verdad? No es que va lesionado ni nada por el estilo. Bueno. Hay que ver las indicaciones para Francis. ¿Cuáles fueron? Por las cuales ya se ha salido el minuto cuarenta. Sí. Es decir que las condiciones o las cualidades son diferentes. ¿Verdad? Marvin Angulo. Ahora con el control para Hernández. De vuelta para Marvin. Mariano Torres. Alejandro Cabral. Viene Heiner Mora. El balón con él. Heiner Mora. Viene Bolaños de frente. Presionado en la marca por Núñez. César se mueve cerca también de Heiner. Y Cabral. Con el esférico. Le cuesta al Zapriza. Encontrar la idea. En ese sector. Ya cuando avanzan en tres cuartos de juego. El terreno de juego en zona del Pérez. Por ahí se agotan las ideas. Heiner Mora. Por la presión que ejerce el cuadro de Pérez. Se le da aquí la pierde Heiner. La recupera ahora. Y Ascurra que ya toca de manera oficial en el terreno de juego. Dejado con Rodríguez. Rodríguez para César. Elizondo estaba metido. Elizondo. Arriba bandera. Fuera de juego. Por momentos empastado de Zapriza. Mientras de cancha. Sobre todo cuando la pelota la tiene Cabral. No se le asocia a los compañeros. Y se le complica para salir jugando. Bueno, Heiner Mora. Mora tocando la pelota para Jero. Arrieta que ha llegado a tratar de acarrear. De colaborar. Bolaños que toca para Mariano Torres. Le va a pegar. Mariano se estrella en barran. Te da el balón. Vuelve a tomar otra vez Michael. Apertura para Marvin Angulo. Angulo para Joca Venegas. Venegas. Saca la marca Venegas de José Sánchez. Y vuelve ahora con Hernández. Luis José Hernández para Michael Barrantes. Busca rotar de botín a botín el Zapriza. Para encontrar los espacios. Ver cómo filtra. Mientras el Pérez se ordena. Angulo aparece también por el centro. Barrantes. La meta de izquierda a derecha. Va cerrando. No pudo Bolaños. Llegaba de frente. Se va afuera el balón. Bueno, lo sigue intentando. Otra vez Bolaños como protagonista. Barrantes que toma la batuta del equipo. Se manda para adelante. Se pasa esa prisa con la pelota. Lo arrincona. Un Pérez León que se defiende como puede. Por centímetros nuevamente Bolaños no la puede concretar. Y le termina estorbando en el cierre. Ahí la acción de Mauricio Núñez. No le deja el espacio. A Cristian después de impacta de manera efectiva. Pero por la presión ejercida por el defensor que llegaba haciendo la cobertura. Y ahora Yoha Menegas. 44 con 30 en Teletica. Aquí en su Teletica. Canal 7. Siempre con usted. Se van a reponer dos minutos. Perfecto. Estamos rebotes cuando Mariano la tenía. Va al zaprisa de nuevo. Angulo de lujo. Le quedó a Yoha Menegas. Arrieta. Pero vean la cantidad de jugadores del Pérez Celedón. Y esa zona casi que imposible de pasar. Y ahora Yoha Icer que hace autopase para llevar. Se le queda en el camino a Yoha Icer Rae. Cabral con todo. Tiene tarjeta amarilla. Cabral y ahora comete falta. Sí, la falta es clara. Además que Cabral está como sobregirado. ¿Verdad? Quiere pasar por delante al rival. Cuando está Rae aguantando bien el valor. Acá lo vemos. Se pone por delante y lo empuja. Lo embiste claramente. Está jugando el filo de la cornisa al argentino. Que no está cómodo en el partido. Ahora se vendrá el tiro libre que va a cobrar el Pérez Celedón. Ya estamos sobre los 45 minutos. Lo dijo Tavo. Vamos hasta el 47. En esta primera parte todavía no llega el gol. Ni en Pérez Celedón. Ni en el Zapriza. En esta fecha 16. Jugándose el primer lugar de la clasificación en la tabla. Lo que sí hay es una fidelidad clara a cada uno a su estilo. ¿Verdad? El Zapriza sabiendo que tiene que tener más la pelota. La tiene. Intenta. Y Pérez tiene su estilo. Aguanta muy bien. Resiste. Y contraataca cuando puede. Sí, los estilos de juego están muy claros. Muy bien materializados en el terreno de juego. Acá en el Ricardo Zapriza. Seimaba a cobrarse el tiro libre. Vamos a ver qué sucede. Y es que un juego como el de Pérez desespera a veces. ¿Verdad? El rival. Sí, es parte del fútbol. Todo vale. Y ahora Sánchez. La pelota elevada. Llegaba Munguido. Suelta el balón. ¡El disparo! Y el balón termina escapando en diagonada. Cuando llegaba ahora el Pérez. Le da un Soto. Keylor Soto era el que remataba. La tuvo el goleador del torneo hasta el momento. ¿Verdad? Keylor. Le quedó ahí un rebote. Pateó cruzado. Ahí después de un rebote que está atento. Más que todos el defensor le pega mal realmente. Así viajaba esa pelota por la última línea. Y así la impactó Keylor Soto en la reiteración. En otra de las acciones ofensivas que ha tenido el Pérez. Que ha sido muy pocas. De casas. De casas. Con las manos. O con la mano más bien se cuentan las acciones ofensivas hacia el marco de Briseño del Pérez. El Zapis ha tenido más. Pero tampoco ha podido coronar. El servicio va largo. Ahora Bolaños a buscar. Tocaba Mora. Núñez saca su polmillo. Por ahí a ponerlo en práctica. Y termina escondiendo. Protegiendo ese balón. Y el árbitro central. El señor Cristian Rodríguez. Termina el final de la primera parte. Con el marcador. Zaprisa cero. Pérez Celedón. También cero. Con esas imágenes. Nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más. Aquí en Teletica Deportes. Ya regresamos. Presenta el resumen del primer tiempo. Bueno. Este primer tiempo. Ha tenido. Este par de estilos. Zapisa teniendo la pelota. Pérez bien parado. Defendiéndose. Aquí en el centro de Torres. Que el portero segura. Uno de los más. Sólidos guardametas. Que hemos visto en el torneo. No tuvo mayor complicación. Pérez como lo decía. Claudio. Y Daniel. Y también. Pues Gustavo. En el estadio. A cuenta gotas. André Francis. Ahí con esta oportunidad. La presión del Zaprisa. De Cabral. Que después dispara. Y es un. Balón muy. Pero muy. Controlable. Para Brian. Segura. Ha hecho algo de presión. El equipo de Pérez. Se le obtiene un frente de ataque. Pequeño. Veloz. Tal vez. Yaucele Rice. El único que se sale de ese. De ese molde. Ha generado la presión necesaria. Y. Ha tenido los movimientos. Para. Que Zaprisa. Tenga que tocar un poco más la pelota. Debido a que. No encuentra por donde el Zaprisa. Esta quizás. La más cercana del Zaprisa. Con el disparo de Marvin Angulo. Que se va por encima. Y es que si. Pérez. Hay que ser claro. Como lo decía Claudio. Equipo trabajado. Equipo que se conoce. Que el libreto no tiene clarito. Pues. Se fiende muy bien. Y esta es la jugada. Que. Es invalidada. De manera correcta. Porque. Yaucele Rice. Define. Está adelantado. Aquí la vemos. Ahí está el desvío de defensa. Y este pase adicional. Ya. Yaucele Rice. Está adelantado. Ramón. Tendrá otros detalles arbitrales. Más adelante. Como el tema de Angulo. Una mano. Y otros detalles adicionales. Esta de Hernández. Al centro de Bolaños. Bolaños que ha intervenido. Unas tres o cuatro veces. Con la cabeza. Apareciendo a la espalda. De la saga. Todavía no ha encontrado. La conexión correcta. Con el balón. Para tratar de. Inquietar un poco a Segura. Aquí el remate va tibio. O fácil. Para un Segura. Que. Para vencerlo. Se requiere más. Más. Recurso. Un poco más de inquietud. Ahí. Barrantes con el tiro distante. Barrantes con el centro. Otra vez. Llega Bolaños de cabeza. Pero no llega. Bien. A impactarla. Y se pierde. Otra oportunidad. Para el Zapriza. Una vez más. Aquí a la espalda. De la defensa. Llega Bolaños. Y no puede. Impactar bien. Tuvo otra. Bolaños. Que conectó con Torres. Esta quizá. La más clara del partido. Para Pérez Celedón. Con Keylor Soto. Que dejaba. Ir esa pelota. Por un costado. Después de que. En la táctica fija. Pues él muy atento. Persigue el balón. Saca el disparo. Pero lo cruzó demasiado. Llegaba al pitazo final. Y la primera parte. Es un cero a cero. Con este choque de estilos. A ver quién logra doblegarlo. En la segunda. En Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo. A tu hogar. A tus sueños. A Costa Rica. Presentó el resumen del primer tiempo. Nos vamos a la pausa. Y ya regresamos. Aquí vendrán los números. Y también Ramón Luis Méndez. Para su análisis árbitra. Goyo presenta las estadísticas del primer tiempo. Aquí revisamos los números. Zapriza ha tenido la pelota. Casi seis minutos más que el equipo de Pérez Celedón. Lo hemos visto en este compromiso. Que tiene cerca de 29 minutos de tiempo efectivo. Los disparos para el Zapriza son seis. Cuatro de ellos directos. Lo ha intentado mucho más. Pues no es que Pérez no lo ha hecho. Pero sus disparos son tres. Y ninguno directo a portería. Falta. Son pocas realmente. Son once nada más. Para tarjetas amarillas en el Zapriza. Pérez por ahora no recibe nada en ese reglón disciplinario. Mariano Torres está jugando su partido 120 en la primera división. Y Keylor Soto está cumpliendo ya 203 partidos con el equipo de Pérez. Goyo presentó las estadísticas del primer tiempo. Ramón, ¿cómo ha estado el arbitraje en esta primera parte? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Jorge. Buenas noches. Un trabajo de Cristian Rodríguez. Yo creo que su mayor error es una acción de penal muy clara, muy evidente, que no sancionó a favor del Deportivo de Zapriza. En Sur, seguimos creciendo y evolucionando con empeño por la calidad. Presenta el análisis arbitral. Algunas acciones interesantes. Yo no sé, yo no me explico cómo no pitan este tipo de faltas. Están cerca de la jugada. La barrida es evidente. Barrantes. Barrantes, el jugador de Pérez Celedón. Impacta la pierna, la mano. O sea, ahí está. Es obvio que da para... Si no, nunca tocó la pelota. Para falta. Correcto. Y pues los árbitros... Esta sí, me gusta por la forma como el árbitro la interpreta. No veo mala intención de Angulo. En ponerle el pie encima al jugador. Tampoco hizo nada por evitarlo, ¿verdad? La tarjeta amarilla empieza aquí. Pero ahí donde va, Angulo, no siento, no le veo la mala intención como para tarjeta roja. Este es un fuera de juego que no siempre va a ser fuera de juego. Porque si fuera un mal despeje del defensor, aunque el jugador venga saliendo desde atrás, no va a pasar absolutamente nada. Como usted lo decía, Jorge, bien invalidado. Pero ojo, qué peligrosa la salida de Kevin Briceño. Es una salida sin ningún sentido. Ahí está totalmente en posición de fuera de juego. Pero veamos la tijereta que pega Kevin Briceño sobre el jugador de Pérez que perfectamente le puede salir caro. O sea, no es para salir de esa forma. No sé por qué lo hizo, tal vez se desubicó. ¿Cómo no se pita esto? Dichosamente no terminó un gol. Pero hubo un avance del Deportivo de San Luis. Es bastante claro. Que lo reclamaron y lo decía Gustavo de la banca. Y aquí está la mano, que no me queda ninguna duda de que el asistente, como se meten unas cosas, aquí pudo haber intervenido. Es una mano muy clara, donde el jugador la pega totalmente tipificada para penal. ¿Y por qué el guardalíneas no bandera? Porque tal vez no tienen buenas las indicaciones y unas veces sí y otras veces no. Era penal clarísimo. En Sur, seguimos creciendo. Use la última tecnología en morteros para la construcción. Kermil de Sur presentó el análisis arbitral. Nos vamos a la pausa y se viene el complemento. Estamos sin goles a la mitad. Ya veremos si la etapa complementaria trae las emociones entre Zapriza y los guerreros del Sur. Gracias, Jorge. Bueno, te vas a indicar que no, no se ha presentado nada aquí donde el cuarto árbitro. Así es que seguirán iguales los dos equipos, tanto Zapriza como el conjunto de Pérez Celedón. Ya están en la cancha, nada más esperando que se acomode el técnico de Pérez Celedón. Reitero, sin variantes para estos segundos, 45 minutos. Parte alta del estadio Ricardo Zapriza, Daniel Quirós, aquí en Teletica. Gracias, Gustavo, por el detalle. Nada más la variante que ya se había realizado en la primera parte, el caso de Pablo Ascurra, que había ingresado en lugar de a Zeney Francis, que por cierto, André Francis, el día de hoy sumó su partido número 200 en el fútbol nacional. Jugador que militó en Heredia, que militó en Limonense, en este cuadro también del Pérez Celedón, y que hoy completó su juego número 200, André Francis. Que se convirtió en la variante primera por parte del señor José Yacone, cuando se va a poner el balón en movimiento acá en el Ricardo Zapriza. El señor Cristian Rodríguez, usted lo tiene en pantalla. Coloca su cronómetro en cero, el señor Rodríguez. Y a lo que vinimos aquí en Teletica, es Zapriza y es Pérez Celedón en busca del máximo objetivo. En estos segundos, 45 minutos. Y la pelota en movimiento acá en San Juan de Tibás. Tenis Castillo. Y ahora Castillo con la presión de Johan, regala saque de banda, le otorga ahora el balón al deportivo Zapriza. ¿Cómo se termina de escribir la historia de este compromiso? Usted la va a vivir acá en Teletica, así que quédese con nosotros. A cobrar Luis José Hernández. Rebotando el esférico Sánchez. Castillo que aparece también, mete al frente. Y Barrantes que deja que abandone para cobrar de manos inmediatamente con el guardameta Kevin Briseño. Briseño vuelve para Michael Barrantes. Presión del Pérez. Ascurra, llegaba a presionar. De corte de Castillo, la baja Rodríguez, la tiene Rafael. Puede acompañar con Ascurra. Sánchez. 360 de Sánchez para sacar la marca de Johan. Ascurra vuelve otra vez con José Sánchez. Y ahora corta Barrantes. Se interpone en el camino con Johan Menegas. Hacen lo propio también. En el 1-2. Sánchez. Presionando. Hernández metía para Barrantes. Y la pelota que la busca Rodríguez enviando afuera. Y otra vez Michael cobrando para Angulo. El capitán Marvin con Alejandro Cabral. Y Cabral ahora con Heiner Mora. Le dieron rotación por el otro sector. El Zapriza para Mariano Torres que ya cruza frontera. Va rápidamente llevando a Mariano. Va el Zapriza. Tiene Bolaños. Tiene Arrieta que se la pide al centro. La pelota va con él. ¿Qué hace Arrieta? Se acompaña con Angulo. Le cierran el espacio Angulo. Tiene que abrir para Hernández. Hernández con Johan Venegas. Venegas va a colgar servicio. Se acomoda Johan. Mete el centro del pío de Edermon Guido. Suelto balón. Tiene que llegar. Brian segura rebotar. Le vuelve a quedar a Mora. Y ahora va el Titi. Consiguiendo la pelota y dejando de nuevo para Mariano Torres. Ubica Guzmán. Juan Gabriel ahora dejando para Johan Venegas. Venegas sacó la marca de Sánchez. Venegas intentaba abajo. Recortó. Y retoma Pablo Azcurra. Para buscar el andamiaje por parte del equipo de El Pérez Sánchez. Entre dos jugadores tocando para Rodríguez. Azcurra. Luis Carlos Barrantes. La robó Mariano. El argentino. Le quedó Arrieta. La tiene Jairo. Va con cuatro. Está con cuatro el defensa. El equipo de El Pérez. Viene para Bolaños. Intenta meter el centro. Tapó Mauricio Núñez. Y la va a recoger otra vez el argentino. Mariano vuelve a hacer el cambio para Joca Venegas. Pechea Venegas. De autopase. Johan. Ahora es Guzmán. Sigue paseando la pelota al chapiza. Y sigue recostado atrás. El cuadro de Pérez Celedón. Barrantes. Luisos Hernández. Sánchez a la presión. Barrantes otra vez. Cabral dice presente. Comprometido. Dividido el balón. Llegó primero el sudamericano. Para suerte de él. Wright que presionaba. Entregó para Género Mora. Y Mora ahora. En el uno contra uno. Sigue Mora. Busca abrirse el camino. Atrás para Mariano. Mariano intenta tocar. Rebolaño viene desde atrás. Estaba fuera de juego. Claudio. Zapriza mueve la pelota. Y Pérez Celedón mantiene el ordenamiento. Sí. No ha cambiado nada. En estos pocos minutos. Llevamos tres minutos del segundo tiempo. No ha cambiado nada el trámite. En función de lo que fue el primero. ¿Verdad? Muy parejo. O sea. Muy igual. El funcionamiento de ambos equipos. Mucha posesión de la pelota para el Zapriza. Y sigue atrás Pérez Celedón. Defendiéndose bien. Pero se ascurra para el equipo generaleño. Pablo. Sánchez. Ascurra otra vez. Denis Castillo. Presión de Joja Meregas. Y Castillo tiene que dejar para Brian Segura. Reventó Brian. De cabeza Guzmán. Juan Gabriel. La busca Mariano. Mariano antes va la marca. Goraño se mueve. Entregaron la pelota. Goraño se puede abrir al costado. Tapa Mauricio Núñez. Y Barrante Resuelve. Que bien que resolvió Núñez. ¿Verdad? Porque ya le estaba dando la espalda a la pelota. Y tira el taco hacia atrás. Con buen tino. Interrumpe ese buen pase que intentaba hacer Goraño. Lo miramos ya en cuatro minutos. En la etapa complementaria. Quien. Su teletica Canal 7. Siempre con usted. Y en el torneo de clausura. Peinando la pelota ahora José Sánchez. No hizo el movimiento ni la intención. Y el movimiento de mano. Saque de banda Wormark. Que cobró el Zapriza con Barrantes. Para Hernández y Hernández ahora. Ahora sí ya está haciendo mucho más viento. Mucho más fuerte el viento. Está fría la noche acá en San Juan. Entivada perdura para Mora. Mora avanza prisa. Quiere primero. Viene el centro. Recortando ahora de cabeza. Y va a recoger otra vez Mariano. Va a colgar el centro. Viene el pase. Va cerrando. Jairo remata. Y guarda meta. Arrieta. Llegaba. Y Bryan segura la bota. Bueno. Los tres protagonistas de la jugada le hicieron notable. Primero sorprendiendo Torres con pierna derecha. ¿Verdad? Marquina rosca con derecha. El cabezazo es bueno. Y la reacción felina de Segura. Que ya no tiene a todos acostumbrados a esto. Tac. Enseguida con la mano. Tirando al tiro de esquina. Muy buena jugada en ataque. Pero se corre el tiro de esquina. Uber. La pelota haciendo palo. Segura. Vuelve por ella. Y por nada. Es uno de los mejores guardametas del torneo. Sí. Buen arquero. Segura. Siempre está muy rápido. De manos. De piernas. Que le queda un año de contrato con el equipo de Pérez Celedón. Pero que ya. Según los requerimientos de FIFA. En diciembre podría negociar algo. Y algo. Le digo de una vez. No aquí en Costa Rica. Sino afuera de nuestro país. Es un gran portero. Realmente joven. Y la verdad que ha mantenido un rendimiento regular. Salvo que el periodo que estuvo lesionado. Siempre juega bien. Bueno. Intenta otra vez el conjunto morado. Que le queda hace vuelta en el manejo. Mariano. Porque le presionan. Tiene que devolver ahora con Cabral. Y Alejandro Cabral. Para Michael Barrantes. Y va Joiceo. Angulo con Barrantes. Barrantes. No se complica. Se apoya. ¿Con quién ven diseño? Vuelve para Barrantes. Ahora va bien Angulo. Presión del Pérez. Sánchez. Que desvía y bota. Y no hay que olvidar que Segura fue el portero campeón. ¿Verdad? Pero se cobró el saque de banda Walmart. Hacia atrás con el guardameta Briseño. Reventó Briseño. Yohan. Yohan. La consigue Yohan. Herediano. Dejó sin las pelotas sin problemas. Por última línea. Se fue. Y ahora Briseño la pone otra vez en movimiento para Alejandro Cabral. Nació el 6 de junio de 1982. Rafael Ángel Rodríguez Aguilar. Su peso actual es de 75 kilogramos. Muy bien. Coincide usted conmigo, Octavo, de que es como el Félix Montoya. Han estado muchos clubes y han sido regulares. Sí, sí, sí. Todos los clubes han destacado. La verdad es que sí. Y son esos jugadores especiales. Cuando no lo han afectado las lesiones, Dani. Es correcto. Pero siempre que llegan a un club, juegan mucho. Son tomados en cuenta de manera regular. La pelota ahora con Bolaño. Balsa prisa. Bolaño en la mente al centro. Que va cerrando. Brian Corrella. Cae a Jairo. Y no pasa absolutamente nada. Estaba de frente al central. Crisén Rodríguez. Inmediatamente. Hubo ese. La tónica. El servicio largo para buscar a Yohan. El ride. Que es el referente en ofensiva. Y ahora también Juan Gabriel Guzmán. Saca el codillo a relucir. Escondiendo la pelota. Se escapa. Saca de banda para el Zapriza. Juan Gabriel Guzmán. Hay que decir que si bien ambos equipos mantienen un poco la postura del primer tiempo. Sí ve a un Pérez León un poco más lejos del arco rival. Respecto al primer tiempo. ¿Verdad? Como un poco con menos fuerzas a la hora de contraatacar. Está muy como el llanero solitario. Muy solo ride. En punta. Y no está tan bien secundado como en el primer tiempo. Es Hernández. Ahora para el Zapriza. Tres le presiona. A Bascurra. A Saba Sánchez. Baizel. En esa zona. Y ahora de manos Guzmán. Poniendo la pelota Juan Gabriel Guzmán. Dejando para Jair Barrieta. Llega también a medio campo a colaborar para buscar la ofensiva. Para el Banar en Zapriza. Trazo de Cabral. Para Mora. Mora. Busca Bolaños en el área. Está también Arrieta. Se abrió Camino Mora. Le va a pegar. Le pegó. Desvió la pelota. Suelta. Recorte de Jair Lorsotó. El capitán del Pérez. Bueno Dani. Se vino esa brisa. Aquí ese pelo de gato. ¿Verdad? Acompañado de este fuerte viento. Característico. Acá en San Juan de Tibase. Ahora le quedó. Angulo remate. Col. 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 El sorpresa. Col. Gol, mirada, fija en la pantalla de Teletica Deportes, porque cayó el gol, Torres que remata, Rieta que continúa alargando el servicio, y Angulo que lega para hacer esto, y enviar el balón al fondo, lo pudo Brian Segura, y el 1 por 0 del marcador en 54 minutos, Claudio Fabián Cicia, aquí en Teletica Deportes. Bueno, esa empresa insistió, esta vez con un buen toque de Rieta, hay que darle el mérito al centro delantero del Zapriza, que es con borde externo, habilita a un Angulo que rompe líneas hacia adelante, define bien, correcto, ya el defensor quiere trabar, y es tarde, se pone 1 a 0 el partido, lo mejor que le puede pasar. Y ahora va Angulo, 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 buscaba tocar con Rieta, le bloquearon, termina recogiendo Brian Segura. Indudablemente el gol es gran táctico del fútbol, es lo que mueve todo, que ven el esquema de Pérez Celedón ahora, viéndose abajo en el tanteador, indudablemente va a tener que salir un poco más, y los espacios se van a crear. Ahora sacando Segura, Largo, en ventaja al Zapriza entonces, que logra romper con ese cerco defensivo establecido por el Pérez, que hasta el minuto 54 le estaba generando réditos al equipo del Pérez, que no quería que Zapriza marcara, y ahora va a tener que ir a arriesgar, si quiere buscar, tiene que ir más al ataque, el cuadro del Pérez, ahora lo hace con Denis Castillo, metiendo centro largo, la pelota por detrás de la bomba del marco. Vamos con el primer dato claro de esta segunda parte, Pérez Celedón solamente ha perdido dos juegos de sus últimos 24 partidos, en los que han conseguido 11 victorias, 11 empates para un 61% de rendimiento. Tanto claro. Claro que sí. Ahora es la salida de Briseño. Lo señala ahí el central Rodríguez, la pelota la pone otra vez. Y le hago agregado, porque José Jacone versus Walter Centeno, nunca ha perdido José Jacone. Siete juegos, sin contar el juego de hoy, ¿verdad? Siete juegos, cinco triunfos para José Jacone y dos empates. Este sería el primer triunfo de Walter Centeno ante el entrenador de Pérez Celedón. Interesante ese dato cuando va llevando ahora el dato claro. Viene el centro rebote por parte de Edel Munguillo. La pelota en el área. Ahí va una mano. Hiciste la salida en el control, la presión por parte de Jaigo Rieta. Parecía mal, ¿no? Y terminó Keylor Soto botando el balón. Pedían una mano de Keylor Soto en el área. En la jugada anterior, el quite de Punguillo que se barrió en el aire como último recurso y fue estupendo, ¿verdad? En defensa no tenía otra del central que sacaba de esa forma. Y ahora Luis José Hernández intenta esa prisa de nuevo al frente. Yoha Menegas. Marca de Sánchez botando el balón. Será desde el vértice. Bueno, el partido gana ya en emoción. Por lo menos ya los espacios se le van a generar, a crear alza prisa para el contraataque. Para tener a un equipo percelador un poco más alargado en la cancha de lo que venía demostrando hasta el momento. Ahora viene el movimiento desde el vértice. Tiro de esquina a Uber. Se va a buscar oportunidad. Ahí Johan. Está Heiner Moran. Llega Cabral también. Viene el cono cerrando peligrosamente. Rebotando de puños el guardameta Brian Segura. Y luego Cabral que intentó. Botó la pelota al Pérez. Qué difícil esos balones que se cierran al marco. Y ahí está la acción de la mano que solicitaban. Parece que sí le pega a Keylor Soto pero llevaba la mano pegada al cuerpo. Sería de interpretación para el señor Cristian Rodríguez. En esa jugada el Zapriza que solicitaban el penal. Y ahora Soto que revienta Keylor. Ahora por ella. La baja la tiene sobre medio campo. Zona de gestación. Ahí abre precisamente el balón. Mariano Torres. Torres para Yoka Menegas. Benegas va llevando. Va Zapriza. Busca el segundo. Mira el centro. Llegó Bolaño. No pudo quedarse con ella. Bolaño. Ahora no puede llegar. Marrante va la cobertura. Y corta el servicio cuando iba. Guay Serrae. Ahora es Michael. Heiner Moran. Cris en Bolaños. Busca otro camino. Pero está claro lo que decía Claudio. Muy lejos. Pero es el león del arco en estos 14 minutos casi de la segunda parte. Así es. Tavo la pelota ahora de Hernández. Para Mariano Torres. Y Torres atrás. Con Kevin Griseño. Ya vamos a llegar a los 59 minutos de tiempo corrido. Moran. Con su mano se ayudó. Dice Central. Y pertenece a Pérez Celedón. Es indudable que el gol ha cambiado mucho. El trámite del juego también. Pérez Celedón ahora está un poco impactado con el gol. Zapriza está más motivado. Y también obviamente ya las líneas de Pérez Celedón no están tan juntas a la hora de defender. Eso habla a las claras de que el gol siempre es determinante. O al menos es un factor para distorsionar a los equipos. Heiner Moran se quitó la marca de Azcurra. Y ahora toca Bolaños. Erobaron la pelota. Mariano Torres. Fascurren. Eder Monguío. Ahora con Mauricio Núñez. Encuentra a Libra Keylor Soto. Soto toca. César Elizondo. Luis Carlos Barrantes. Barrantes para Denis Castillo. Castillo tiene el movimiento que le hace su compañero Sánchez. Vuelve otra vez con Denis. Luis Carlos. Intenta llevar el Pérez Barrantes con Sánchez. Sánchez ve a Joicel Wright. El trazo va para él. Va Michael Alamarca sobre Joicel Wright. Y el dominio por parte de Joicel. Termina enviando afuera Michael Barrantes. Presión sobre el espigado jugador Joicel Wright. Sí, que se mueve. Que es incansable lo del número 20. El espigado del centro delantero Wright. Pero está muy solo realmente. Cuando puede controlar no tiene a nadie en un rango de... En un radio de 10 metros a su alrededor. No tiene un compañero para poder apoyarse. Abre las caras de que Pérez le está faltando en ataque. Y ahora cobró la pelota Denis Castillo. Castillo. Vuelve otra vez el balón con Guero. Sánchez va a meter el centro. Colgo el de servicio. Va cerrando el guardameta Briseño. A una mano llegaba peinando la pelota. Y se va al tiro de esquina. Era difícil ese balón porque se le iba alejando a Briseño. Hizo el doble rindo y apenas la puede tocar para el tiro de esquina. Oportunidad que va a tener el Pérez Celedón. Va a ir Sánchez a cobrar. Inmediatamente Keylor Soto. El goleador del torneo se va a meter en el área. Llega Denis Castillo y también Eder Monguio. Que es hombre que tiene buen resorteo. Monguio hizo muchos goles con el santo de Guapiles. En balón. Quieto como ahora se presenta. Cuando cobra Sánchez va cerrando la pelota. La recortó de cabeza ahora a Cabral. Y la va a tapar Bolaños. Inmediatamente conecta. Rápidamente a la contra. Ahora Jairo Arrieta. Viene Mariano Torres. Torres mueve otra vez para Jairo Arrieta. Que hace la diagonal. El servicio para él anticipa. Tiene que llegar Núñez. Y cortó la pelota Mauricio Núñez. Dice que fue Jairo Arrieta. O que hubo desplazamiento de Arrieta en falta. Le cobra en falta Jairo. Muy bien Núñez. El cierre fue muy bueno del lateral izquierdo. Una llegada rapidísima. Una transición de defensa. Ataque muy rápido. Contraataque de Zapriza. Y ahora empieza a tejer también su control de pelota ofensivo. Núñez y el Pérez Celedón. César Elizondo. Casado muy poco activo. Por lo menos ha tenido poca presencia. Muy abocado a la zona defensiva. Muy abocado a defender. A presionar. Y se olvidan de la otra faceta. ¿Verdad? Son jugadores que están más llamados a hacer uno contra uno. A atacar. Pero bueno. Hoy le ha tocado mucho más defender. Sí. Prácticamente no ha movilizado pelota de medio campo. Se la ofensiva. Se toga el Zapriza. César Elizondo por la izquierda. Es uno de los fuertes que tiene el Pérez Celedón para buscar ataque. Ahora Carlos Barrantes. Luis Carlos. Y ya Marvin Angulo con 79 goles en la primera división. Una suma ya importante. Empieza a escribir una historia muy positiva en su carrera. Marvin Angulo. Y ahora Barrantes. Recuperó sobre ello a Iseo. Y va inmediatamente montando ofensiva. Pone a correr a Bolaños por derecha. Cristian. Va a llegar al área. Cristian Bolaños. Encarra la marca. Disparó el guardameta. Que de vuelta le quedó. ¡La botó! ¡Lo botó Marvin! Increíble. Cuando le quedaba. Se la pierde el Zapriza. Estaba para el segundo Claudio. Sí. Ya lo de Bolaños por derecha es a placer. ¿Verdad? Ya recibe con ventaja. Encara. Enfrenta. El remate muy bueno. Segura repele bien también. Y Angulo le quedó perfecta. Sobre el pique fuerte. Se le va apenas desviado. Le piteó el peine muy abajo. Ya es más el Zapriza. Y ahora tiene más espacios. Ese era el 80, ¿está vos? El 79. El 70. Ese era el 80. No sé si era el 80. Ese era el 80. Sí. Se le fue ahí a Marvin Angulo. Le pegó con mucha potencia. Como ahí lo dice Claudio. Y como lo indica Librillo. Se le pega abajo o arriba. Le quedaba ahí abierta la zona para que rematara a Marvin Angulo. Y ahora es Bolaños tomando el control del Zapriza. Luis José Hernández. Tiene a Johan. Toma la venegas. Vamos a ver qué hace Johan. Se mueve hacia el centro. Contaca con Arrieta. Otra vez más bien Angulo. El capitán que toca para Mariano. Ahora es Heiner que está por derecha también. Viene al centro de Heiner. El contacto de cabeza con Arrieta. El choque con el guardameta. Brian segura inmediatamente. Tiene la acción el señor Rodríguez. Y cómo ha ganado Heiner Mora en este segundo tiempo esa franja. ¿Verdad? Bolaños inteligentemente se pone a jugar por dentro. Al lado de Torres. Cerca de Arrieta. Y le deja todo ese andarivel para que suba Mora. Que lo está haciendo de manera criteriosa. Con espacio. Ya van tres o cuatro subidas en el segundo tiempo. Y ahora es Munguillo para la salida del Pérez Celedón. Munguillo. Arriba y largo. Ascurra. Marca de Cabral. Falta del Sudamericano. Y ahora va a cobrar Ascurra. Con Luis Carlos Barrantes. Keylor Soto. Soto la pone para Joaicel. Es buena oportunidad. Le quedó para rematar. Océntrar. Aplica el freno. ¿Qué hace Joaicel? Luego intenta tocar. Regala. Estaba para más. Si movía el servicio para Ascurra. Que cerraba o remataba. Viene cambio. Javier Liento. La variante que el equipo de Pérez Celedón. Bueno. La jugada. Un exceso de generosidad. ¿Verdad? Wright. Que la tuvo. Es un gran movimiento. Una diagonal corta. De dentro hacia afuera. La tenía para rematar cruzado. Que es lo que pide el librito del centro delantero. Optó por enganchar. Y después se quedó sin piernas. Para poder asistir a su compañero. Fue una buena jugada. Un buen movimiento. Que para mí decidió mal el delantero Wright. Le faltó egoísmo en esa acción a Luis Guaicel. Porque llegaba con el espacio para sacar. Impactar el balón. En esa el delantero tiene que rematar. Y después pedir disculpas. Pero realmente tenía todo propicio para poder culminar la jugada. Y ahora la marca por parte de Mauricio Núñez. Keiner Mora. Los dos caen. La falta en favor del Pérez. Se va a ir Luis Carlos Barrantes para que ingrese Liendo. Ya se autoriza la variante. Perfecto. Entonces la variante que se va a proceder. A realizar a Javier Liendo con el número 28. Va para dentro. Segundo cambio del señor José Giacone. Y te imaginas unas deliciosas papitas de McDonald's en ese momento. Que el hambre no haga que te perdas ni un segundo del juego. Pedí tus papitas favoritas de McDonald's. Por tu app preferida. McDonald's. Qué rico unas papitas de McDonald's. El servicio para Castillo. Nada más métase en lava ahí. El que usted quiera. Y ahí la va a tener. Viene el centro. Ahora busca el Pérez. Sale el guardamento de Briseño. Doble puño rebotando. Pelota dividida. La va a controlar. Arrieta que ha estado asentoso. Trabajador. Ha llegado arriba. Ha llegado abajo a colaborar. Llega al medio campo también. Al pivoteo. Ahí va Arrieta. Es uno de los esforzados siempre. Y fue el asistidor. Para el gol de Angulo. Una muy buena asistencia Arrieta. A veces no le llega el gol a Jairo Arrieta. Pero su lucha. Veamos ahí también. Disputando pelota con Mauricio Núñez. Su lucha y su entrega. Al César. Lo que es del César. Viene esta neta amarilla en el equipo de Pérez Celedón. Con el número 23. Mauricio Núñez. La preventiva entonces para Mauricio. La primer tarjeta que aparece en el equipo de Pérez Celedón. Que muestra Cristian Rodríguez. Mientras en el San Prisa está Alejandro Cabral con preventiva. Y el capitán y anotador del gol, Marvin Angulo. Tienen también tarjeta amarilla. Cuando nos aproximamos a los 67 minutos de la etapa de complemento. En cortito cobrando Marvin Angulo. Ahora con Alejandro Cabral. Cabral para Cristian Bolaños. Va por fuera Bolaños en esta. Otro de Cristian. Angulo. Presión en la marca de César Elizondo. Viene el centro. Keylor Soto en la presión. También devuelven hacia el guardameta. Ahí lo que están reclamando es que le devuelven el balón. A Brian Segura. Segura ahora revienta buscando a Ascurra. También a Joicel. La pelota libre. José Sánchez. Ahora no podía Sánchez. Francisco Rodríguez. No pudo llegar con Liendon. Guzmán hacia atrás con Cabral. Cabral ahora para Heiner Mora. Y Heiner. Abre para Bolaños. Medio campo. Control de Cristian. Y Angulo entregando para Luis José Hernández. Con Joja Venegas. Venegas. Para Cristian Bolaños. Bolaños. Con Mariano Torres, Claudio. Es inteligente lo de Bolaños, ¿verdad? Juega como libre albedrío. Él juega donde más o menos le parece que está mejor ubicado. Y siempre lo hace bien. Está jugando como un enganche ahora. Y no está referenciado. Entonces, desde ahí también genera situaciones. Se asocia el número dos del equipo zapricista. Y le deja, reitero, el andar nivel derecho para Heiner Mora. Es de atrás, otra vez organizando. Está fatigado. Está fundido, ¿eh? Sí. Es difícil jugar ahí arriba solo. Es complicado. Porque llega un momento que resistiendo a los dos defensores. Y también provocando movimientos en ofensiva. Indudablemente la fatiga llega. Ahora, Mariano Torres, Alejandro Cabral. Cabral. Heiner Mora tapó a Núñez. Recoge el Pérez Celedón que va organizando con Pablo Ascurren. Rafael Rodríguez. Llega el apoyo de la pelota con Eder Monguillo. Monguillo resuelve para Mauricio Núñez. Y ahora Mauricio, tras a largo. Joaicela va a pelear con Barrantes. Barrantes tocó al costado para que Briseño llegue. Salvó la pelota Briseño. Se la dejó a Joaicela Wright. Traba Briseño nuevamente sobre Wright. Y en una segunda acción termina quitando Kevin Briseño. Resolviendo lo que había cometido. Y ahora va al centro largo. La pelota va para afuera. Termina Barrantes y Cabral atrás cuidando. Resolvió al final Briseño. Bueno, ¿qué te comento? La desatención primaria de Briseño cuando se barre. Y con su mano habilita Wright. Después se rehizo. Y después la volvió a... Se volvió a equivocar cuando quiere jugar rápido lo largo. Acá vemos cuando se rehace el arquero. Después los compañeros le piden el balón. Y él quiere jugarlo rápido. Y la deja otra vez servida para el rival que intenta por arriba. A ciertos y errores del portero es al principio. Y ahí algo le pasó. Incluso le pide tiempo al árbitro antes de realizar el saque del puerto. Sí, ahí quedó. El nuevo super perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Super perro Love Bites ahora viene con más amor. Ahí quedó tendido. Ya lo ven ustedes aquí a Briseño cuando va a correr el saque de Puerta Guache Universidad Panamericana. Y Lauro Casal es el hombre que ya se ha listo. Y imagino que por Yoycel, ¿verdad? Por lo que estábamos hablando. Casal, el hombre que va a ingresar dentro de poco en el conjunto de Pérez Celedón. Bueno, podría hacer eso o buscar con dos delanteros por dentro grandotes, ¿verdad? Esa vieja fórmula de Pérez Celedón y prescindido de Elisondo o por este lado de Sánchez. Quizás busque con los dos torres en punta. Acá una reiteración del gol, la acumulación de Angulo. Pero creo que el mérito es en el pase, ¿verdad? Que acá tampoco se puede apreciar bien, pero el pase fue bueno. El remate mordido que pone el 1-0 transitorio en el partido. Será lo que decís, Claudio, porque se va a ir Rafael Rodríguez. Rafa Rodríguez se va con el 13 para que ingrese Casal con el 29. Sí, teniendo en cuenta, Gustavo, cómo está el trámite del juego. Pérez Celedón ha sido descafeinado en ofensiva porque no ha tenido fuerza. Creo que ha estado muy solo right ahora con la compañía del paraguayo. Seguramente jugarán directo y desde ahí generarán una posibilidad de gol. Ya se ha recuperado Briseño, ya se ha puesto de pie la variante que Gustavo nos mencionaba y que nos comentaba Claudio Lauro Casal al terreno de juego. Rafael Rodríguez que abandona la tercera y última variante ya de José Jacone. Mientras Walter, el paté centeno, a la altura del minuto 72 prácticamente, sigue con los mismos. Sí, movimiento táctico, Pérez Celedón, ¿verdad? Ascurra se pone al lado de Liendo ahora para hacer el doble 5 en los volantes de contención. Aunque Ascurra claramente es un volante de enganche, es un jugador técnico. Igualmente se va a parar ahí el orden táctico y van los dos delanteros en punta. Ahora reventó Briseño al frente. Heiner Mora, marcado por César Elizondo. Ha sido una disputa que se ha dado a lo largo del juego. Heiner Mora, el titi y César Elizondo ahí en la presión. Algo le dice César y se gana también. Por reclamar César Elizondo con tarjeta amarilla. La segunda también en el equipo de Pérez Celedón. César Elizondo. Amonestado, está muy molesto Elizondo. Y va a cobrar Cabral el tiro libre. Pero el encargado de poner a rotar ese balón, Alejandro Cabral. Va hacia arriba. Arrieta va por ella, Munguillo en el rebote. Heiner Mora a pelearla de nuevo contra César que acompaña para Mauricio Núñez. Núñez desvió Mora. La pelota le queda ahora al Pérez. Mauricio Núñez de lateral izquierdo, cobrando. Acaba con Liendo y Javier Liendo también. Le presionaron. Será saque de banda Walmart. Que cobró Mauricio Núñez el saque de banda Walmart. Y ahora tras Keylor Soto, presión de Angulo. Ryan Segura. Tiene a Deis Castillo. Castillo presionado por Joca Venegas. Lace arriba para que la vaya a buscar. Casal tocó de cabeza. El paraguayo recorte de Barrantes. Le pegó la pelota aliento y se escapa saque de banda. Y ahora es Luis José Hernández para cobrar el lateral. ¿Quién se muestra? Busca con Joca Venegas. Castillo de nuevo a la presión. Y recuerde que si nos siguen, el extranjero tiene que salir del país. Todos los partidos que jueguen de local. Zaprisa, al apuelense, Pérez Celedón, Cartaginés y Carmelita. Los puede ver en tdmcr.com. O en el celular descargando el app de Tdmás. Como ese partido de Cartaginés a Prisa el próximo domingo. A las 11 de la mañana. También lo puede disfrutar en el app de Tdmás. En tdmcr.com lleve la emoción del fútbol nacional. A donde quiera que vaya. Ryan Segura tuvo que salir y inventó. Ahora vuelve la actividad en el terreno de juego con Heiner Mora. Tiene que retroceder Mora. Ahora para Barrantes. Michael. Hernández. Luis José. Dejando para Venegas. Johan. Angulo otra vez buscando a Johan Venegas. Se cruzó Castillo. Recuperando Dennis. Yendo dejando pelota al movimiento con Sánchez. Sánchez para Lauro Casal. Casal vio a Azcurra. Entregó la pelota con Mauricio Núñez. Se vio camino. Le va a pegar. Le pega bien. Rebotó. Gol. Gol. Del Pérez. Del Pérez. Del Pérez. Si bien el cambio de Lauro Casal ya indicaba algo. Gol Bolaños. Dani ya lo decía bien. ¿Verdad? Recordarán muchos. Aquella gran anotación que hace Núñez con el Herediano. Un partido definitorio. Sí que le pegó fuerte. ¿Verdad? En ese marco sur. En ese mismo marco. Ahí marcó precisamente Zilúñez. Se va a ir Venegas en el Zapriza para que ingrese John Jairo Ruiz. Bien la variante también. Primera en el Zapriza. Y ahora Angulo. Dejando para Cabral. Alejandro Cabral. Abajo con Bolaños. Bolaños intentó con Cabral de pasada. Ahí va ya Cabral. Y ahora busca el Pérez para Joiciel Wright. Juan Gabriel Guzmán marcando el Caiciel. Sale ganancioso. Desplicado jugador pero con falta dice el señor Rodríguez. Aquí viene la variante que ya les decía. Se va a Venegas. Ingresa John Jairo Ruiz. Recién recuperado el número 77 del Zapriza. Bueno, Venegas no tuvo su mejor noche. ¿Verdad? Participó poco del funcionamiento ofensivo del Zapriza. Jairo Ruiz. Trafresco, rápido. Vamos a ver qué le aporta el equipo Zapriza. Luis José Hernández. Atrás para Michael Barrantes. Barrantes para Juan Gabriel Guzmán. Vuelve otra vez para Michael. Presiona Lauro Casal. La tocó el Paraguayo. De banda pertenece al Zapriza. Mientras Walter empatece entero por ahí. Gira indicaciones. A sus jugadores. Uno por uno el marcador aquí en Teletica Deportes. En Teletica Canal 7 siempre con usted Casal con falta. Sí, van a ir. Bueno, no, no le va a sacar. Así, para Liendo la tarjeta amarilla. El número 28 del equipo de Pérez. El que ingresó hace algunos minutos. La tercera ya para el Pérez Ceredón. Amorezación. Para Javier Liendo. Está la jugada sobre Angulo. Le golpeaba por detrás a Marvin Angulo. Y se ganó la tarjeta preventiva. Cabral. Se equivocó Angulo. Recuperaba Azcurra. Participa Cabral. Recoge para el Zapriza. Angulo dejaba con Mariano. Mariano en corto se la volvió a entregar. Bolaños con la pelota. Lleva el balón Bolaños. Marvin Angulo. Abre otra vez para Javier Mora. Puede llegar al centro. Y tres en el área. Y cuatro con uno más que llega a cerrar. Este que va a ir a buscar la pelota. Que fue pasada. Y que es Mariano Torres el argentino. Va Mariano. Juguetea con la pelota la marca de Castillo. Mete el centro ahora con derecha. Bolaños intentaba el cabezazo. Le va a quedar a Castillo. Que simplemente deja pasar. Y a saque de puerta. Pedían tiro de esquina a los dorados. Dicó saque de puerta. El señor Rodríguez saque de puerta. UH Universidad Hispanoamericana. Y va a mover. Brian Segura. Que se tarda demasiado. Y se gana la tarjeta. También estaba por eso. Sí. Pero es que de la primera parte. De verdad. La estaba casi que pidiendo. Y ahora. Algumar razón no va a ser. Después de este empate. Y ya casi en 35 minutos. Ahora sí saca Brian Segura. Largo el balón. Buscando Casal. Peina la pelota. Lauro. Iba por ella Castillo. Se interpone. Ascurra para Sánchez. José Sánchez. Hacia atrás con Dennis Castillo. Castillo para Keylor Soto. Soto se da vuelta. Lucharé al balón. Raizel lo peina para Casal. Sala a topar. Briseño recoge Kevin. Briseño para salir. Y ahora Kevin dejando con Alejandro Cabral. Ya en 35 minutos de la etapa complementaria. Ahora es Mariano. Luis José Hernández. Hernández la marca de Sánchez. Mariano Torres. Yojairo. Luis. Ya de contacto oficial en el terreno de juego con la pelota. Dejando de nuevo para Mariano. Hernández. Yojairo Ruiz. Valza prisa. Viene el centro abajo. Recortó en el camino Keylor. Y ahora termina de dejar hacia adelante. Viendo la pelota afuera. No puedo yo hacer. Dato claro mi querido Dani. Dato claro. Porque la última victoria de Pérez de León en el Ricardo Zapriza fue el 11 de octubre del 2017. Cuando le ganó 1 por 2 al Zapriza. Con anotación de Ascurra al 16 y Keylor Soto al 48 para Pérez. En aquella oportunidad Jonathan Moya al 69 descontó para el equipo morado. Dato claro. Claro que sí Michael Barrantes. Ahora con Yojairo Ruiz. ¿Qué hace Yojairo? Intenta pasar con Sánchez. Mete servicio para Jairo Arrieta. Logra ganar el control. Buscaba con Género Mora. Le despojaron de la pelota. La lucha entre dos jugadores. Hay falta de Mora. Es lo que indicó el central. Y se va a cobrar tiro libre cemento fuerte Max de Holcín. Pertenece al Pérez Celedón. Keylor Soto Claudio. Sí, un Pérez Celedón que empató el partido. Está más asentado en el juego. El que está desequilibrado. Ahora se desaprisa. ¿Verdad? Que todas las fluidez que demostraba. Y ahora está más impreciso a la hora de jugar. Y ahora es Dennis Castillo. Castillo. Va por ella Barrantes. Se cruzó Michael. Abajo con Hernández. Luis José Hernández para Guzmán. Juan Gabriel. Viene a Cabral. Cabral vuelve otra vez con Michael Barrantes. Y organiza Zaprizan. Empiezan a coordinar la salida. Regalaron. La imprecisión. Robó la pelota. Y ahora Mariano pone a correr. Por derecha Bolaños. Va con todo Cristian. Alcance el esférico Bolaños. Sostiene la pelota. En cara siempre Bolaños. Mete el centro. Balón elevado. Pelota pasada. Abajo Angulo. Le mató. Arriba el disparo de Angulo. No la deja caer. Porque se ensucia y se perdió. Sí, bueno. Lo que intentó Angulo fue muy bueno. Después la ejecución final. No fue correcta. Pero sí la intentó bien. Controlar y pegarle de aire el balón. Para no darle chance al portero rival. Otra vez Cristian Bolaños por derecha desequilibrado. Ahora es Bryan segura que recibe la silbatina. Pase largo. Buscando ahora Casal. Guaycena la marca sobre Barrantes. Caen los dos jugadores. Falta sobre Michael Barrantes de Guaycena Wright. Sí, un Wright que ahora está más acompañado. El ingreso de Casal le dio indudablemente a Pérez Ledón otra cosa. Es dominante. El paraguayo por arriba prácticamente gana todo. Y eso ayuda a que Wright pueda tener posibilidades de ganar la segunda pelota. Acá para mí es fuerza y nada más que eso. El árbitro interpreta que es infracción. Viene Manfred Bugalde, el número 27 en el Zapriza. Perfecto. Será la otra variante del paté centeno. Y es Barrantes que ya cruza frontera. Lleva a Michael Arrieta. Intentó hacer para Hernández el pase. Ganó Keylor Sotom. Casal dejaba pasar con Cabral a la marca. No pasa absolutamente nada. Cerca estaba el señor Rodríguez que le dice levántese a Lauro. Y toma Keiner Mora. Se va a ir Jairo Arrieta. Perfecto. Octavo. Mariano con Crisio Molaños. Molaños devuelve para Mariano. Mariano intentaba el movimiento de Arrieta. Y en guardabetas seguras al atopar. Bryan se quedó con el balón. Y aquí está la forma como le pega. Sólido de disparo. Mauricio. Y ese pique ese que realmente deja sin asunto a Briseño. Se le levantan 10, 15 centímetros del suelo. Y toma más velocidad. Pero hubo bien esquinado el remate. El gran remate de Núñez para el 1-1. Yo lo toco otra vez el Pérez Ledón. Mauricio. Sacando la marca de Bolaños. Sigue Mauricio. Bolaños que no afloja va la marca también. Y de manos pertenece al Pérez Ledón. Antes el cambio ya está bueno. Sí. Aquí viene la variante entonces. El esforzado Jairo Arrieta. Incluso la gente se lo reconoce con aplausos. Y va a ingresar Manfred Ugar. El segundo cambio de Walter Centeno cuando ya estamos llegando a los 40 minutos de la etapa complementaria. Aquí en Teletica Deportes 1x1 al marcador. Fecha 16 del torneo de clausura. El joven Ugar de Pícaro Rápido va a jugar en el medio, en el centro del ataque. Que debutó en este mismo escenario. Y anotó con gol en ese mismo marco donde está Brian Segura. Así es. El día que debutaba el muchacho Manfred Ugarme. Incluso entró algunos minutos en ese momento en la etapa complementaria. La pelota para Maiko Barrantes. Barrantes ahora con Hernández. Hernández tiene a Yohairo Ruiz. Dejando con Marvin Angulo. Angulo para Manfred Ugarme que ya contacta pelota de manera oficial. Abre el balón para Hernández. Balsaprisa. Llega Hernández desde el centro. Recortando la pelota ahora Keylor. Cuando ya iba Brian Segura el cierre también va al costado. Y cobraron. Dos del Zapriza. Marvin Angulo. Sacó la marca Angulo. Pasa la línea final. Intenta pasar. Castillo se interpone. Desalocando ahora. Recoge Yohairo Ruiz. Intenta otra vez el Zapriza. Le pegó Yohairo. Y el guardameta logra tapar. Brian Segura le pegaba sólido. Yohairo Ruiz. Y bien el guardameta Segura. Otra vez Segura. Dando muestras de mucha calidad. Remate buenísimo de Luis. Que también es una alternativa de Zapriza. ¿Verdad? Rematar de media distancia. Acá vemos el remate. Es bien seco, fuerte. Todo empeine. Y mejor aún el portero del Pérez Cedido. Y Yohairo Ruiz. Y el ganando el esférico. Ahora con Casal. Llega Cabral. Quita la pelota acá. Cabral. Alejandro. Dejó que el camino también. Azcurra. Sigue Cabral. Ahora tiene que frenarse. Entregaba comprometido para Angulo. Perdió el balón. La ganó Marvin otra vez. Dobre Lindo. Busca con Bolaños. Llegó Núñez. César Elizoto también para colaborar. Recoge el esférico. Keiner Mora. Marvin Angulo. Ahora Angulo. Mariano. Abre para Yohairo Ruiz. Por izquierda la pelota. Para que meta el servicio. Yohairo intenta sacar. Centro. Sánchez a la marca. Bota. Entró muy activo Ruiz. ¿Verdad? Tuvo un remate a media distancia. Y también está jugando bien. Participando mucho del ataque de Zapriza. Pero hacia atrás para Michael Barrantes. Barrantes. Luis José Hernández. Sánchez a la marca. Se quedó metido en el fuera de juego. Había arriba. La bandera de Montes. El asistente. Y vendrá salida y control del Pérez Celedón. Cuando ya estamos. Llegando a los 43 minutos de la etapa complementaria. Y tenemos información desde el Estadio Carlos. Jugando de José Luis Cordero. Pone el 2 por 1. Y San Carlos le está ganando al equipo de Grecia. Que había empezado ganando en el compromiso. Ahora son los dirigidos por Luis Antonio y Marinos. Que están en ventaja. 2 por 1. San Carlos sobre Grecia. Con gol de Luis José Cordero. José Luis Cordero. El chamaco como le dicen. Allá en tierras norteñas. El centro que va al área para el Zapriza. Recortando Keylor Soto. Salía el capitán del Pérez. Ahora Guzmán. Hace la ampliación. Para Bolaños. Le bota la pelota. Rescata sobre línea. La pone abajo. Cristian Bolaños. Le gusta el 1 contra 1. A Bolaños. Venga ahora con Guzmán. Guzmán para Angulo. Presión. El Pérez se cierra bien. Se mueve de lado a lado el Pérez Celedón. Al mismo de la pelota también. Mete el centro Luis José Hernández. Totalmente cerrado. No había nada que hacer. Termina escapando. Movimiento de meta. Bueno, este pasaje es similar a algunos del primer tiempo. ¿Verdad? Zapriza teniendo el balón. Tratando de moverlo de un sector al otro. Pero está muy bien parada. Esa línea de cuatro defensores el Pérez Celedón. Con las ayudas de los volantes. Hacen dos líneas muy juntas. Son ocho hombres para marcar. Y ahora lo buscaba John Carlos Ruiz. No pudo tocar de manos para Hernández. Michael Barrantes. Luis José Hernández. Mércada y ahora no le puede pegar. La pelea con todo Mauricio Núñez. La termina recuperando para el cuadro generaleño. Don Guío. Para Goyzel Wright. Se le quedó la pelota atrás a Goyzel. Ese se le queda cuando intenta correr. No la atimpa de buena forma. Goyzel le ha pasado varias veces en el juego. Y este es Barrantes. Buscaba a Manfredo Calde. Angulo Pechea. Y la controla otra vez el capitán. Mariano Torres. Extiende servicio. John Jairo Ruiz. En el uno contra uno con Dennis Castillo. Está en el área. Busca tocar. Dejaba para Ogalde. Le pega en el pecho Ogalde. Y le permite rebotar. Ahora Lindo. Casal también hace lo propio para sacar. La va a buscar Sánchez. Tiene que llegar. Nos va a dar la cobertura. Perfecto. Vamos al 48. Cuando ya estamos sobre 45 minutos. Aquí en Teletica Deportes. Mañana tendremos el juego entre Carmelita y el Club Sport. El Zapriza. Qué jugada otra vez de Bolaño. ¿Verdad? Le hamaca para izquierda. Para derecha. Rápido. Saca un centro por delante de línea. Muy bueno. Acá. Tac. Y enseguida saca el centro. Para no darle chance a los defensores. Por poco Ruiz no llega a impactar. Resiste Pérez Celedón. Se aferra a la posibilidad de defender. Y de Luis Estuart Pérez en el Deportivo. Zapriza se va Hernández. Luis Estuart Pérez el último impulso del Zapriza. Ahí está la variante. La última ya. Paté Centeno. Sí. La búsqueda del Zapriza ha sido constante. A veces con aciertos. Mucho más aciertos que errores. Y lo sigue buscando el partido. Reitero. Se aferra a Pérez Celedón. A defenderlo bien. Y ha costado este 1 a 1. Minuto con 30 ya de tiempo adicional. Queda minuto 30. Para el final del partido. Y ahora cobró Luis Estuart Pérez. Alejandro Cabralo. Mariano Torres. Viene para Luis Estuart. La pelota va con él. Que hace Luis Estuart. Pero estaba adelantado. Lo que dice el señalamiento. Ya veremos la reiteración. En el servicio que le filtraba. Muy ajustado. Pero sí. Está un tanto adelantado ahí el jugador. Luis Estuart Pérez. Y ahora le va a pegar Keylor Soto. Ya en las últimas acciones. Del compromiso. Aquí en Teletica. El último minuto que tiene ya el partido. Keylor. Casal otra vez peinando para Joacel Wright. Llegó Joacel. Está en el área. Intenta sacar centro la marca de Luis Estuart. Y va a cobrarse en tiro de esquina a Uber. Y le ha alcanzado a Casal. Esto es 30, 35 minutos de partido para hacer un jugador importante. Además de la asistencia para el golazo de Núñez. Constantemente por arriba ha peinado balones. Le ha peinado cuatro. Y ha asistido así a Wright. Ha sacado su equipo en defensa. La verdad que ha sido una buena incursión del paraguayo en la noche de hoy. Y ahora es el Pérez Ceredón que termina poniendo al Zapriza contra la pared. Vamos a ver. Buscan el de la victoria. Viene el centro. La oportunidad. Llegaba Cabral. De botón. La buscan otra vez Keylor Soto. Impactaba Keylor. Se la regalaba a Jenner Mora. La marca sobre Mora con falta de... Lauro Casal. Y el árbitro central, el señor Cristian Rodríguez. Determina el final. Del partido. Empate. A uno entre el Zapriza y Pérez Ceredón. Vamos a la cancha con José Juan López. Aquí en Teletica Deportes estamos. Gracias Dani. Para esperar a Mauricio Núñez. Anotador del tanto del equipo de Pérez Ceredón. Y también hemos solicitado a Cristian Bolaño. Recuerden que Zapriza primero hace una reunión en la que incluso se hace presente también su técnico. Walter Centeno Corea. Pero sin duda alguna hay felicidad del equipo de Pérez Ceredón. Es un partido complicado para ellos. Y pues se mantienen. Rescatan un punto. También el equipo de Pérez va a hacer su reunión. Y bueno, esta es la circunstancia que nos topamos. A ver si viene por aquí Bolaños. Sí, aquí viene ya Cristian Bolaños. Que nos va a atender un partido Cristian. Un partido como yo creo que todos sabíamos por ahí. Y ustedes obviamente que también ante un Pérez Ceredón que tácticamente es un equipo difícil de descifrar. Pues sí, es un equipo aguerrido que creen en el sistema que está utilizando. Por ahí el volumen del juego lo llevamos nosotros. Obviamente nos faltó en el último cuarto ser un poco más finos. Tuvimos muchas chances. Eso es bueno, pero jugando en Cáceres yo creo que no podemos dejar puntos. Y dos formas de jugar muy distintas. Hablábamos nosotros en la transmisión. Ellos con su estilo. Zapriza con el propio. Pues sí, como dije anteriormente. Pero eso luego. Si estáis porque creen en el sistema que están jugando. Y nosotros pues vamos a insistir en lo que estamos haciendo. Ahora viene Cartago. Seguimos en el liderato. Así que bueno, un punto está bien también. Y gana San Carlos al equipo de Grecia. Se aprieta la cosa ahí. Sí, sí. La clasificación está muy cerrada. De parte nuestra lo que queda es seguir defendiendo el liderato con nuestro fútbol. Ahora vamos a una cancha difícil como es en Cartago. Gracias Cristian. Muy amable. Buenas noches. Aquí viene ya Mauricio Núñez. También el anotador del tanto del equipo de Pérez Ceredón. Y aquí lo saludamos a Mauricio. Bueno, Mauricio le tocó anotar aquí en un estadio donde usted también ya tuvo la oportunidad hace algunos años de anotar un golazo. Hoy otra vez fuera del área. Bueno, pues sí. Gracias a Dios. Primero que todo. Y pues esto es dedicado al equipo. La verdad que el equipo trabajó muy duro. Hicimos un gran trabajo y no nos merecíamos perder. Por momentos el inicio de la segunda parte parecía que les costaba. Se alejaban del arco. Pero creo que el gol suyo cambió todo. Sí, sí. Y como todo hay lapsos en el partido que son buenos. Hay lapsos que son malos. Pero lo bueno fue que nos sobrepusimos ante la adversidad y salimos adelante. Se sabe en el juego táctico de su entrenador, pero al dedillo. Sí, sí. Para eso trabajamos todas las semanas. Nosotros nos acoplamos al equipo que nos toque el fin de semana, el miércoles. Entonces, también gracias al trabajo del cuerpo técnico. Gracias a Mauricio Núñez. Y con esto nos retiramos aquí de la cancha. Por supuesto que ya vamos a tener el resumen de las anotaciones de este encuentro que quedó empatado entre Zaprisa y Pérez Ceredón. Vamos a la pausa y continuamos. Pero se topó siempre con ese cerco defensivo de Pérez tan complicado. Y con un portero, Brian Segura, que se luce aquí con el cabezazo de Jairo Arrieta. Y la tapada es monumental por parte del guardameta Segura que tiene los reflejos justos, correctos y estupendos realmente para sacar lo que llevaba el sello de gol. Y en esta jugada, vean cómo pivotea Arrieta este pase. Ahí está el pase. Pivotea Arrieta, le queda Angulo, Angulo remata y finalmente se abre el marcador. El gol entonces de Marvin Angulo. Su gol 79 en la primera división. Ponía el Zaprisa al frente. Y aunque Zaprisa mantuvo su tren de juego, siguió atacando, siguió teniendo la pelota hasta que Pérez Ceredón implementa algunos cambios. Ingresa Lauro Casal que será determinante. Seguía Zaprisa con Bolaños insistiendo por la banda derecha. Aquí saca el remate y el disparo después del rechazo de Segura es de Angulo. Bueno, la pelota se va por encima. Seguía Zaprisa dominando. Ahí está Segura con su buena intervención. La pelota que queda disponible para Angulo que le envía por encima. Aquí la jugada donde se complicó Binceño. La quiso rescatar. Se la dejó a Yad Zendrite. Logró sacarla. Luego quiso salir jugando. Bueno, se complicó innecesariamente el portero de Zaprisa en una circunstancia donde ahí pudo haber agarrado la pelota. Pero bueno, ahí no lo hizo. Por poco y se convierte en un error lamentable. Llegó Casal. Sirve de pivot. Da este servicio. Vean la jugada que hace Núñez. Saca un disparo tremendo. Y este muchacho que silenciosamente se ha ganado un puesto en Pérez Ceredón. Es inmensamente regular con el equipo de los Guerreros del Sur. Marca este gran gol. Mauricio Núñez. Casal que vino a cambiarle un poco la fisonomía. La manera de ataque de Pérez Ceredón. Es el peaje por donde pasa esta pelota que llega a pies de Núñez. Y el remate de Núñez es formidable para marcar el empate. Aquí John Jairo Ruiz robando los reflejos. El tempe del guardameta asegura que una vez más logra reaccionar correctamente. Ahí está el momento. La pelota como que se le mete en el cuerpo. Y el portero hace una estupenda reacción. Llegaba el pitazo final. Y el empate a uno. Por lo que ha puesto cada equipo y por el historial reciente. Pareciera que es justo entre los dos. En Blanco creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Presentó el resumen del segundo tiempo. ¿Qué tal si revisamos los números? A ver qué reflejan de este partido. Hoy presenta las estadísticas del segundo tiempo. Bueno, aquí están los goles. Los goles evidentemente son parte de esta estadística con Angulo y también con Núñez. Esta prisa continuó con más posesión de pelota. Cerca de ocho minutos más tuvo el balón sobre Pérez Celedón. Vean Pérez Celedón. Hizo cuatro remates en el partido. Uno directo y fue gol. Uno directo y fue gol. Fútbol, efectividad de Pérez cada vez que disparó a portería. Logró anotar una vez, pero así es el fútbol. La prisa hizo once intentos, siete directos. Se topó con segura y solo marcó uno. Así el fútbol es de caprichoso. A veces los números no encajan dentro de la realidad o el resultado final de un partido. Las faltas, once, doce y muy nivelados. Y en el plano disciplinario, dos amarillas para el Zapriza. Las mismas de la primera parte. Le fueron mostradas cuatro a los guerreros del sur. Zapriza tenía trece años de no igualar a uno ante Pérez como local. Once juegos tiene Pérez Celedón de no perder en el torneo de clausura. Es más, Pérez Celedón tiene toda una vuelta de no perder. Pérez Celedón tiene la vuelta de no perder. Tiene veinticuatro juegos y solo perdió uno. En esos veintitrés partidos donde no perdió, ganó once y empató doce. Y solo uno lo jugó en el estado municipal de Pérez Celedón. Coyo presentó las estadísticas del segundo tiempo. ¿Cómo estuvo el tema arbitral en el segundo tiempo, Ramón? Yo creo que los equipos van en fila ahí. Para ser beneficiados y perjudicados, ahí les llegará el momento. Vamos a ver a qué me refiero. En sur, seguimos creciendo y evolucionando con empeño por la calidad. Esta fue una acción que pudo haber marcado la diferencia del juego. Un penal clarísimo. Una mano del defensor con toda la intencionalidad. El referee, Cristian Rodríguez, no la consideró en el primer tiempo. No es sinónimo de gol un penal, pero si se hubiera dado, tal vez estaríamos hablando otra cosa. Aquí sí hay otra mano, pero esta no encaja, tipificada como intencional en querer jugar el balón. Por lo tanto, en esta sí no hay nada que acotar. La anterior sí era para una pena máxima, pero totalmente clara. Aquí se da esta acción donde ya empiezan esas tarjetas amarillas que usted dijo. El jugador Núñez, donde interpone su pie, definitivo quedaba para la tarjeta. Otra de las acciones donde se equivoca. Esto es una devolución. Aquí no hay una disputa. El jugador defensor, simple y sencillamente, está viendo para su marco y con su pie, le devuelve el balón al guardameta sin ningún grado de dificultad de nada. Y se debió haber señalado ahí, donde recoge el balón, con un tiro libre indirecto. No lo consideró el árbitro Cristian Núñez. Aquí es muy reiterativo los jugadores, por más que los amonesten, seguir señalando a los árbitros, seguirles hablando. O sea, y esto de todos los juegos. Vienen a hacer lo que les viene en gana con el tiempo. Los árbitros pareciera que entre más detenido esté el juego, más les conviene. Y esto, alguien tiene que pararlo. El Sur, seguimos creciendo. Use la última tecnología en morteros para la construcción. Kervil de Sur, presentó el análisis arbitral. Bueno, este es el armado defensivo de Pérez León. Vean cuántos hombres, las dos líneas de cuatro, y esta pieza que intenta romper con algunas diagonales, y paredes cortas, todo este tremendo engranaje, muy bien calibrado, muy bien logrado por parte del equipo de Pérez León. Vean cuántos hombres se disponen a tratar de neutralizar la pelota después de ese control. Aquí vemos este cabezazo de Arrieta. Toma el rebote sin marca y saca el centro, y Arrieta cabecea donde está el portero. Vean ustedes, está bien colocado. La referencia de la marca después del rebote no es correcta, pero la intervención del portero es sensacional para evitar el gol con mucha ventaja. Llegó ahí Arrieta. Angulo que marca el movimiento, la pelota que lanza Torres. Arrieta que juega de pivot, abre espacio y sirve de puente para que Angulo, sin marca, entró totalmente solo, pueda enviar el gol. Y el gol de Pérez León, vean la salida de Pérez. Pérez, ¿dónde toma la pelota? ¿Con cuánto criterio? Casal, ya observó a Núñez. Vean dónde viene Núñez, vean cómo limpia Elizondo la zona. Núñez hace el movimiento y saca este remate sensacional para poner el marcador final de uno por uno. La verdad, partido que disfrutamos. Pérez promete ser un rival durísimo en las instancias semifinales porque Pérez va a estar ahí. Los resultados entonces. Santos le ganó ayer a la UCR, Zapis empata con los Guerreros del Sur. San Carlos ganaba 2 a 1 en el minuto 93 y segundos. Y un error de Marco Madrigal le permitió a Grecia empatar a 2. Y la Liga Deportiva Alajuelense se toma un tremendo respiro y gana ante el 1 a 0. Mañana tendremos aquí en Teletica, Carmelita con Terediano a las 8. Y Guadalupe Cartago completa en la fecha mañana a las 8 y 5 de la noche. La tabla de posiciones entonces. Entonces, vean que los 4 primeros no sumaron grande nadie. Zapis un punto. Pérez se le dio un punto. Grecia un punto. San Carlos un punto. La UCR no sumó y esto le ayuda a que la Liga se acerque. Está a 6 puntos de zona de clasificación con un partido menos. El que se frota las manos, lo vamos a ver en la siguiente parte de la tabla, es Cartaginés y el Herediano. Cartaginés podría llegar a 22 puntos y ponerse a 4 de zona de clasificación. Herediano podría llegar a 21 y ponerse a 5 de zona de clasificación. Así que, estos resultados de los equipos que están entre los 4 primeros, le permiten a los que están atrás, pues, dar un salto de mayor calidad, de mayor puntaje y aproximarse. Guadalupe podría llegar a 19 puntos. Ya el salto se va a quedar ahí. 15 para Limón y 7 para Carmelita. En el tema del descenso, pues, Carmelita podría aprovechar mañana. Es con Terediano. Limón se queda en 35, la UCR se queda en 33 y Carmelita con un triunfo podría desplazar a la UCR. Con el empate, pues, seguiría siempre en el último sitio. Vean que tiene dos partidos menos. Uno de ellos lo cumplirá mañana. Llega el goleo. Keylor Soto llega a 10 y Francisco Rodríguez queda en 8. Así que, no hubo mayor movimiento en ese apartado estadístico del fútbol de la Primera División. Ramón, gracias. Nos vemos mañana. Aquí estaremos a agradecerle a Claudio, agradecerle a Gustavo, también a Daniel, a los compañeros de la Unidad Móvil y aquí en el estudio, que, pues, estamos acá desde buen rato para traerles a ustedes ese servicio de teletica de deporte. Mañana a las 8 tendremos el partido Carmelita con Terediano. Así que, estaremos gustosos esperándole para que nos acompañe. Buenas noches. Feliz descanso para ustedes. Gracias.